Alimentar al planeta es energizar cultivos desde la raíz, algo en lo que Innovac Global ha contribuido con productos bioracionales y tecnologías diferenciadas con más de 60 años de experiencia en la agricultura. Ha logrado su posicionamiento internacional con socios estratégicos y subsidiarias gracias a la innovación constante en tecnologías y soluciones desde la raíz. Es una empresa de excelencia reconocida a nivel global por su área de investigación y desarrollo de tecnologías e insumos, que en alianza con instituciones científicas y prestigiadas universidades, trabaja en la innovación y desarrollo de soluciones. Cuenta con registros de productos y patentes en varios países, ya que es una empresa orientada a impulsar la efectividad agronómica en cada solución agrobiológica que comercializa. Cuenta con una red de asesores técnicos de alto nivel que con integridad y pasión demuestran y asesoran al usuario final en campo para atender problemas en la agricultura, diseñando soluciones precisas con avanzados productos en los segmentos de bioestimulantes y microbiológicos. Es una compañía que desarrolló la tecnología ECACARBOXIL, una mezcla a base de extractos concentrados de cascarillas agrícolas. Esta tecnología cuenta con certificación orgánica proveniente del proceso patentado único por su efecto biológico comprobado. Como parte de su innovación constante, Innovac Global diseñó una nueva solución de vanguardia llamada RDR, tecnología de la raíz, orientada a forjar el futuro de los agricultores, ya que está enfocada en el medio ambiente radicular para maximizar la productividad de los cultivos de una manera sustentable, desde el diagnóstico hasta su recomendación. Innovac Global cuenta con el mayor reconocimiento internacional por su enfoque en las raíces, el desarrollo de tecnologías diferenciadas y productos biorracionales que contribuyen en la producción de cultivos y alimentos sanos. Innovac Global investiga y entiende el funcionamiento de la tierra con el desarrollo de tecnologías de vanguardia que energizan a la planta desde la raíz con formulaciones únicas, comprometiéndose con un futuro sustentable. Es nuestra filosofía, es nuestra raíz, Innovac Global. Listo. Bueno, pues vamos a dar inicio con nuestra actividad el día de hoy. Por ahí, si hay algunos que estén afuera, invitamos a que tomen asiento. Tenemos todavía aquí cuatro lugares al frente disponibles, ¿verdad? Bueno, pues primero, antes que nada, agradecerles su asistencia. Entendemos bien que estamos viviendo una época un poco complicada o bastante complicada, este tema de la contingencia. Pero, bueno, el mundo sigue y esto es parte del reinicio de actividades que nosotros como empresa, de alguna u otra manera, estamos acostumbrados a realizar. Si algo dentro del modelo de negocio de Innovac es precisamente el estar en constante comunicación, en contacto con nuestros clientes, con los agricultores. Y en esta ocasión hemos decidido hacer este evento, digamos que de una manera un poco ortodoxa. Esperemos que todo salga bien en el transcurso del día, pero déjenme, les platico un poquito cuál va a ser la dinámica. En este momento estamos conectados en vivo con distintas sedes, son alrededor de otras cuatro ciudades. En México tenemos también un foro similar a este, un salón en Villahermosa, donde también tenemos invitados. Está gente en Colombia, son tres ciudades, Quindío, Santander, Urabá. Y también por ahí nos están viendo en Perú, estaba viendo en la pantalla algunos saludos desde Perú, nos están viendo en Costa Rica. Entonces, en este formato, al hacerlo multisede en vivo, estamos teniendo la oportunidad de estar en contacto, pues alrededor de unos 80 a 100 productores, en este momento, quienes me están escuchando. Entonces, posteriormente el evento va a subirse en redes y podrá ser transmitido en distintas plataformas, donde el impacto puede ser todavía mucho mayor. Dentro del programa, estamos contemplando la participación vía remota del doctor Marco Vinicio. Él ya está listo para iniciar su charla y déjenme platicarles un poco de su currículum. El doctor Marco Vinicio es ingeniero agrónomo, tiene su doctorado en fisiología en la Universidad de Davis. Y hace un par de años justo tuve oportunidad de estar en esta zona. Por ahí debería mencionar que estamos transmitiendo desde Veracruz. En este caso, su servidor Oscar Cruz, desde Veracruz. Y el doctor Marco Vinicio ya estuvo hace un par de años por acá. Algunos de ustedes a lo mejor ya lo ubican. El doctor Marco Vinicio es una persona que está siendo muy cotizado recientemente, está participando en muchos foros. Y la verdad que para nosotros es un motivo de orgullo, de satisfacción, que pueda compartir parte de su conocimiento en este foro. Vamos a hacer ahí una prueba de enlace con las distintas redes. Ángel, si me ayudas, por favor, para ver si podemos conectar. Bueno, ahí se dio rapidito el doctor Marco Vinicio. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Aquí estamos listos a la orden. Saludos a todos en México, que efectivamente han dado por ahí. En varios simpólios de Comalfi. Y en Perú, pues no tantas veces como desearía. Ok. Muy bien. Por ahí se vieron las otras redes. Si podemos hacer rapidito un enfoque para... Ahí está Quindío. Quindío es Colombia. Colombia, no se alcanza a ver. Ahorita está la pantalla Santander. A ver si podemos poner en línea Santander, a Villahermosa. Ah, bueno. Me dicen que no están ahorita necesariamente conectados a esta plataforma, que estamos trabajando con una plataforma con dos. Estamos con YouTube y con otra plataforma, pero ellos ya están atentos a lo que es YouTube. En cuanto se puedan conectar, igual mandamos un saludo. Listo, doctor. Pues, ah, por ahí se vio... ¿Se puede o no, Ángel? Ahí está Santander. A ver si nos pueden hacer ahí un zoom out de la gente que nos acompaña por allá, Santander, Colombia. Ahí se ven la gente que nos acompaña por ahí. Ahí está la gente que nos acompaña desde Colombia. Ángel, ¿está por ahí Villahermosa? Bueno, parece que Villahermosa ahorita no está conectado. Listo. Arrancamos. Doctor. 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 ¿Se ve la presentación? Listo. Fisiología del cultivo de la piña. Ahí me escuchan. Sí, adelante, doctor. Lo escuchamos. Ok, entonces vamos a comenzar. Buenos días a todos de nuevo, los amigos de varios países latinoamericanos. Es un honor estar con ustedes de nuevo, aunque sí, como lo indicó Oscar, hubiera sido, obviamente, más apropiado hacerlo de manera presencial, como en otras ocasiones en que hemos ido al campo a observar en vivo y en directo algunas de las cosas de las que vamos a estar hablando hoy. Y sí, agradezco a Oscar también la presentación y todas las cosas que dijo, pero en realidad les advierto que yo no soy especialista en piña. Yo soy fisiólogo vegetal y, bueno, me gusta trabajar básicamente con todas las oportunidades que se presentan y en el trópico, pues nuestros cultivos son muchos. Y en Costa Rica, particularmente, el cultivo de la piña ocupa el primer lugar en exportaciones en la forma, fundamentalmente, de frutos frescos, lo cual constituye un reto mayor en la producción de este cultivo, que también tiene muchas críticas desde el sector ambientalista por diversas razones que no entraremos en detalles hoy. Entonces, con este preámbulo sí les informo que estaremos cubriendo aspectos básicos de la fisiología de la planta de piña y del cultivo de la piña, que es en realidad con lo que se relaciona la fisiología vegetal. Y me gustaría comenzar recordándoles que debido a que la piña es un producto que se vende fresco y que particularmente en el caso de Costa Rica y otros países exportadores, y que debido a lo cual el equilibrio entre la corona y el fruto per se es también importantísimo, entran en fuego muchos factores de calidad que tienen un fundamento fisiológico, por no decir que todos ellos, como la textura del fruto, las propiedades de la epidermis o de la piel, la cáscara, el sabor, desde luego, que está determinado por la composición química de los tejidos del fruto, la jugosidad, que sin duda alguna guarda relación con el estatus hídrico de las plantas y probablemente cause problemas fisiológicos de varios tipos en los que se involucre un fenómeno llamado hiperhidricidad, los aromas en la planta, en el fruto de la piña, son sumamente importantes, la firmeza, que obviamente depende de la estabilidad de la estructura de las paredes celulares, incluido un elemento muy como es el calcio, la consistencia, bastante relacionada, el color, que de nuevo son compuestos resultado del metabolismo secundario de las plantas y que son fundamentales en la definición de la calidad, la astringencia, la acidez, que en realidad están directamente relacionados con la producción de ácidos a través de la fotosíntesis y por supuesto la dulzura, que está directamente relacionado con la actividad fotosintética de este cultivo, que todos recordarán que tiene esta particularidad que ya la vamos a mencionar y a darle que es fotosíntesis campo. Y como acabamos de decir, la forma de la corona remata la historia porque es tan importante como el fruto per se, porque en muchos países europeos, sobre todo, la corona es importante porque la piña se usa como elemento decorativo en los centros de mesa y hasta la encontrarán figurando en pinturas de pintores europeos clásicos famosos, ¿verdad? Entonces debemos recordar que la piña es una especie serofítica, es una bromelia terrestre, no epífita, y eso es la diferencia fundamentalmente en su estrategia de sobrevivencia. En este caso vive con poca precipitación y la estructura de su copa es muy diferente a la estructura de una bromelia epífita que utilizan su cuerpo vegetativo como un tanque para almacenar agua. La piña no hace este tipo de cosas porque evolucionó en ambientes mucho más áridos, a lo cual también corresponde la fotosíntesis campo, que implicaría eventualmente que a la piña le tenemos que modificar la forma en que hacemos la agronomía, por ejemplo, para brindarle el agua que necesita para transpirar, particularmente durante las horas de la noche, que es cuando los estomas de estas plantas están a veces suculentas. Y eso representa ciertas ventajas para la sobrevivencia al estrés, pero desventajas en la tolerancia a ciertos tipos de estrés como el exceso de agua. Y es que la suculencia tiene que ver, sí, con un gran contenido de agua en los tejidos, pero eso además involucra casi también un alto contenido de solutos, que le llamamos el potencial osmótico, y son necesarios precisamente para contener esta agua dentro de los tejidos de las plantas. Otras especies cultivadas, la piña tiene muy altos contenidos de potasio y nitrógeno, y este potasio es el osmolito fundamental, responsable de mantener la turgencia de los tejidos de la piña, y un contenido proporcionalmente bajo, comparativamente bajo, de fósforo y magnesio. Es intolerante a las bajas temperaturas y las heladas. Por ahí de 10 grados centígrados la planta de piña tiende a paralizarse, como lo vamos a ver en unas cuantas diapositivas. Tiene un sistema radical extensivo y vigoroso, e incluso en el campo cuando las cosas se hacen bien. Y de este sistema radical, obviamente, estaremos hablando el día de hoy, puesto que los esfuerzos de INNOVAC se dirigen fundamentalmente a mejorar el funcionamiento de las raíces en el suelo. Es una advertencia casi que tenemos que hacer desde ahora, porque los estudios que se realizan en Inverdadero, en laboratorios, en la mayoría de los casos, transferirlos al campo, porque las raíces responden al volumen de suelo contenido en las macetas, donde las plantas están sembradas. La forma aérea de la planta es una roseta, con un tallo corto y compacto, pero una gran cantidad de hojas, 35, 37 hojas a la fuerza, sumamente pesadas, porque están saturadas de humedad. Entonces, en realidad, este tallo, la roseta de la planta de piña, es una estructura sumamente fuerte, que permite una óptima orientación de las hojas para optimizar la captura de radiación fotosintéticamente activa, lo cual se logra a valores óptimos de índice de área foliar, que estaremos también mencionando en unas cuantas diapositivas. Es una planta serofítica que tiene tricomas absorbentes. Tricomas, no estomas. Y como el término lo dice, absorben agua y sustancias disueltas en el agua. Hojas con cutícula gruesa y reflectiva, que la protegen del exceso de radiación, de las pérdidas excesivas de agua y de la excesiva carga térmica. Absorben nutrientes por varias vías. Eso lo estaremos mencionando de manera comparativa, hacia el final de la charla, pero de una vez recordemos que la planta de piña tiene raíz verdadera, raíces adventicias en las axilas de las hojas, tricomas absorbentes en la epidermis de las hojas. Y además, como probablemente en la gran mayoría de los cultivos, debe ocurrir absorción foliar, que ocurre a través de la cutícula, y no de los estomas. Y finalmente, almacena grandes cantidades de absorción foliar, está constituido por agua almacenada. Además, tenemos que recordar que al menos en Costa Rica, ya se logra llevar una misma siembra, hasta tres cosechas. Lo cual implica, una muchísima mayor rentabilidad económica, que si solo se logra una cosecha, a partir de una siembra. Pero obviamente para lograr esta fortaleza de la raíz, del sistema radical verdadero de la planta de piña, para soportar tres cosechas sobre una misma planta, implica el desarrollo de un sistema radical saludable y vigoroso, del cual estaremos hablando el día de hoy. Y es que cuando hacíamos, o hacemos demostraciones en el campo, generalmente, lograbamos tener todo el ciclo fenológico del cultivo de la piña, pues en una sola hilera demostrativa. Y es muy importante, también lo realizábamos en condiciones de campo, y es conveniente que ustedes lo practiquen en su finca, una disección de la planta completa, para poder observar el número de hojas, las características de las hojas, el ancho particularmente, el grado de aserramiento que se producen en los bordes, que es un símbolo de estrés. Y con un diagnóstico tan sencillo, a veces comparando tratamientos o regiones de la misma finca, podemos hacer deducciones muy importantes respecto al desempeño de las plantas, y el efecto de diversas prácticas agrícolas que se aplican en el campo, ¿verdad? Y noten que el hecho de que estas plantas de piña tengan fotosíntesis CAM, es muy relevante a nivel productivo, y a nivel de mejoramiento genético, incluso de otros cultivos C3 y C4, que son los que constituyen la gran mayoría de nuestras plantas agrícolas. Sin embargo, piensen que plantas, cultivos CAM, no tenemos muchos, la piña, el ágave en México, a partir del cual se extrae el tequila, el enequén también en México, y unas otras pocas especies cultivadas de menor importancia. Y noten que las plantas CAM, a diferencia de los otros grupos fotosintéticos, muestran una altísima eficiencia en el uso del agua. Eso quiere decir que por cada tonelada de carbohidrato producido de las plantas CAM apenas pierden 50 toneladas de agua en comparación con las plantas C4, como el maíz, la caña de azúcar, que, sorgo, que gastan 400 toneladas de agua por tonelada de arteria producida, las C3. Entonces, aquí tenemos un potencial que se explota en los esfuerzos de ingeniería genética para mejorar nuestros cultivos C3 y C4 actuales, tomando genes de resistencia y de eficiencia en el uso del agua de cultivos CAM como la piña y transfiriéndolos a nuestros cultivos C3 y C4 para llevarlos al campo con condiciones de resiliencia y de eficiencia en el uso del agua que se necesita tanto en semejantes a los de los cultivos C4. Porque en condiciones de campo, la regla es que los cultivos agrícolas funcionan bajo estrés. Las condiciones óptimas para el crecimiento realmente se presentan con poca frecuencia. Los ambientes óptimos para el crecimiento de las plantas incluso no conducen a altos rendimientos. Y en agricultura, en general, en fisiología vegetal, se habla de dos grandes grupos de estreses. El biótico, en el cual se incluye la competencia con arbences, la herbivoría por parte de las peces de patógenos y el abiótico, que es en realidad el conjunto de estreses responsables de las reducciones en el rendimiento más importantes en todos los cultivos. Y de entre estos estreses sobresale el agua. Por una de las razones que acabamos de mencionar, las plantas y sin duda alguna la piña están hechas fundamentalmente de agua. Y es tan perjudicial la sequía edáfica y atmosférica de dos tipos, como el exceso de agua en el suelo, que significa anoxia, deficiencia de oxígeno. El otro factor de estrés, tanto en sus dos extremos, el máximo y el mínimo, ya dijimos que la piña por debajo de 10 grados básicamente se inactiva. Eso en las plantas tropicales es síntoma de chilling injury. En realidad hay poca capacidad entre las plantas tropicales para tolerar temperaturas por debajo de 10. La radiación también puede causar estrés, aunque al mismo tiempo, igual que el agua y los minerales, son recursos esenciales para el crecimiento y el rendimiento. Salidos de los niveles óptimos, en el caso de los minerales, pueden causar deficiencias y excesos. Y también hay estreses de naturaleza mecánica, como el viento. Y es importante recordar que los estreses interaccionan, porque, por ejemplo, si hay sequía, típicamente hay alta radiación, no llueve porque no hay nubes, hay altas temperaturas, hay deficiencias nutricionales, porque los nutrientes ascienden a las copas en la corriente de transpiración, y si los estomas se cierran, la transpiración se detiene y las plantas tratan deficiencias nutricionales y experimentan, sufren predisposición, susceptibilidad incrementada al estrés biótico causado por patógenos. Entonces, en realidad, ya el estrés en fisiología vegetal no lo abordamos como estreses individuales, sino como complejos de problemas ambientales, como los que se presentan al sur de México, por donde anduvimos el año pasado, si no me equivoco, donde la sequía estacional es muy fuerte y coincide con altas temperaturas. Estos estreses que estoy citando casi que son comunes en todos nuestros países de América Latina en diferentes épocas del año. Alta radiación solar que conduce a las quemas por sol, no solo de las hojas, sino de los frutos. Días cortos conforme nos alejamos del ecuador y bajas temperaturas nocturnas, lo cual impone problemas de varios tipos al cultivo de la piña. Por un lado, la floración natural, que la mencionaremos pronto, y por otro, los cambios en el índice de cosecha. Las bajas temperaturas nocturnas cambian la forma en que el patrón de asimilados se presenta en cultivos en el campo. Suelos pobres, con pocas prácticas de mejoramiento y conservación. Los sistemas radicales son débiles, con calidad comprometida, y eso implica poca absorción de calcio y de otros nutrientes, porque el calcio, por ejemplo, se absorbe en la zona de la raíz inmediatamente detrás del meristema apical y antes de la zona de los pelos radicales. Entonces, en realidad, son segmentos de la raíz muy reducidos donde puede ocurrir la absorción de calcio en las raíces finas. Y los estreses son conocidos por su efecto, particularmente sobre las raíces finas, efímeras. Cualquier pérdida masiva de raíces finas implicará también problemas de desbalances de calcio. Poca aplicación de la tecnología agrícola disponible con alta dependencia del agroquilógico. Y eso es un problema porque la agronomía moderna, desde mi punto de vista, va orientada hacia el manejo del agroecosistema, dadas las restricciones y las preocupaciones ambientales modernas, entre otras cosas. Y además en Veracruz, que para mí probablemente represente casi que el límite norte para el cultivo de la piña, la floración natural en ciertas épocas del año, en el hemisferio norte coincide con diciembre y hasta llegar a febrero, el fenómeno de floración natural. Entonces el estrés en la piña reduce el crecimiento, la interceptación de luz y paraliza la fotosíntesis. Las plantas se muestran más arrepolladas, con tallos cortos, hojas muy anchas, puntas quemadas, bajo peso a la fuerza. Y eso es un problema porque el peso a la fuerza determina el tamaño del fruto. Hay una relación directa entre el tamaño de la planta vegetativa y el fruto que ella produce. Alta floración natural y frutos pequeños. En el campo, un estrés como el hídrico, que toma un poco más de tiempo en manifestarse, se desarrolla de esta forma. En contraste, por ejemplo, con un exceso de agua que puede ser súbito y se agota el oxígeno del suelo y no le da tiempo a las plantas de aclimatarse a las nuevas condiciones ambientales. Entonces veamos cómo el potencial hídrico en bares, en este caso, comienza a descender desde cero, su máximo valor posible, hasta menos 15, que en la literatura de suelos se le denomina a menos 15 bares el punto de marchitez permanente, que en realidad en fisiología vegetal no existe. Yo nunca he visto marchitarse una planta permanentemente a menos 15 bares, pero lo vamos a mantener aquí como un indicador del contenido de agua del suelo a menos 15 bares. Y noten que conforme el potencial hídrico del suelo se reduce como cuerpo inerte, que es a través del tiempo, en contraste, el potencial hídrico de la raíz y el potencial hídrico de las hojas muestran fluctuaciones diurnas, obviamente alcanzando sus valores más bajos alrededor de las horas de mediodía y alcanzando valores más altos, de hecho, en equilibrio con el suelo durante las horas de la noche. Y noten que el equilibrio, el máximo valor hídrico que las plantas pueden alcanzar a lo largo del estrés, básicamente lo establece el potencial hídrico del suelo. Y noten que a las plantas, por lo tanto, en las madrugadas, se pueden utilizar como tensiómetros. A esa hora, las plantas pequeñas como la piña y el suelo están equilibrados. Y noten que a partir de este punto de la noche, pues las plantas se marchitarían permanentemente. En el campo, en realidad, el estrés se desarrolla progresivamente. Y afortunadamente, no todos los procesos fisiológicos, como lo vemos acá, responden igual al estrés hídrico. El primer proceso que se detiene, y noten que aquí tenemos un menos, hay procesos que tienen máses, el primer proceso que se detiene es el crecimiento celular. Y noten que apenas el potencial hídrico desciende por debajo de su valor máximo, que es cero, hasta menos 20 bares, tengo aquí. Noten que esta escala la hice en, o está en megapascales, que son las unidades del sistema métrico decimal. Para convertir megapascales a bares, multiplicamos por 10. Serían cero, menos 10, menos 20 bares. Y vean que a menos 5 bares, en general, el crecimiento en elongación, la expansión de las células de las hojas se ha detenido. Es la primera respuesta de las plantas ante la deficiencia de agua. Hay que parar el crecimiento porque producir más superficies de evaporación como las hojas conduciría a mayor deshidratación. Y de ahí en adelante, se desatan una serie de aclimatación al estrés que incluso llevan, obsérvenlo aquí, a un cierre estomático porque tenemos un menos. Pero vean que los estomas comienzan a cerrarse primero en las plantas mesófitas como nuestros cultivos C3 y C4 y mucho más tarde en las plantas serófitas como las CAM que tienden a cerrar sus estomas a valores de potencial hídrico mucho más negativos, lo cual afecta también la tasa fotosintética. Noten que la tasa fotosintética se reprime mucho antes en las mesófitas que en las serófitas como la piña. Y otros fenómenos que ustedes observan en el campo como el ajuste osmótico que se utiliza muchísimo en mejoramiento genético para conferir resistencia a la sequía e implica la acumulación de solutos en el citoplasma de las células como prolina azúcares que les llamamos los molitos compatibles. La relación raíz tallo sube cuando el estrés ha avanzado por ahí de menos 10 a menos 20 bares se nota en condiciones de campo o cambios en la morfosa. Y ya cuando superamos los 15 los menos 20 bares podemos empezar a notar el marchitamiento. Pero noten que en esta por lo menos lista de cambios fisiológicos que ocurren con la sequía el marchitamiento cuando se presenta ya se presenta en realidad demasiado tarde y ya han ocurrido muchos cambios fisiológicos deleterios que redundan en reducciones en el crecimiento y en el rendimiento porque la fotosíntesis CAM se paraliza. Y cuando hemos podido hacer esto en vivo pues obviamente llevamos nuestro laboratorio portátil al campo y hacemos demostraciones de cómo se mide la fotosíntesis sintesistemente la compañía Lycor en Estados Unidos a la que le compramos casi todo nuestro equipo fisiológico pues modificó las cámaras de los sistemas de intercambio gaseoso portátiles y agregó empaques más gruesos y la posibilidad de desmontar digamosle así las mandíbulas de esta cámara de intercambio gaseoso para poder acomodar hojas suculentas como la piña. Y recordemos que la fotosíntesis CAM es un proceso fisiológico bien importante donde el ritmo circadiano está invertido porque los estomas se abren durante la noche contrario a lo que hacen la gran mayoría de plantas durante la noche cuando la demanda evaporativa de la atmósfera es menor pero no hay luz entonces realmente no puede haber fotosíntesis durante la noche hay una fase oscura de la fotosíntesis CAM en la cual el dióxido de carbono penetra a través de los estombros abiertos y es fijado por una enzima que trabaja de noche que se llama la fosfenol piruvato carboxilasa y produce un ácido de cuatro carbonos típicamente el ácido málico que es almacenado en la vacuola en un proceso de transporte activo que impone cargas metabólicas a la fotosíntesis CAM que al fin y al cabo resulta siendo la más eficiente en el uso del agua pero también la más cara metabólicamente durante el día con los tomas cerrados plantas el ácido málico que estaba guardado almacenado en las vacuolas es liberado y en el citopasma ocurre una descarboxilación y se regenera el receptor de tres carbonos capaz de recibir al dióxido de carbono que está siendo fijado ahora en el ciclo de calvin a través de otra enzima que se llama rubisco ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa la enzima más abundante de la tierra pero eficiente y noten que gracias a la fotosíntesis CAM y a que los estomas están cerrados durante el día el interior de las plantas el interior celular la concentración interna de dióxido de carbono alcanza hasta los cuatro mil partes por millón de manera que la fotosíntesis CAM opera de manera saturada siempre y cuando las condiciones de luz lo permitan obteniendo altas tasas fotosintéticas y el cultivo es manejado como todos los demás con alto input de insumos la fotosíntesis CAM decimos que tiene cuatro fases todos los días que tienen que ver con la forma en que se abren y se cierran los estomas y la forma en que se acumulan los ácidos entonces fundamentalmente durante la noche la resistencia estomática es baja porque los estomas están abiertos y sube la acidez y durante el día véanlo aquí de nuevo durante la noche la planta se acidifica porque el ácido mal líquido es guardado en el día la planta se desacidifica o se basifica porque los ácidos están siendo removidos y transformados en azúcares y esto ocurre en un ciclo que muestra muchas fluctuaciones bioquímicas pero para evitar el hecho de que la mayoría de la gente no tiene el sistema portátil de fotosíntesis tratamos de y que es importante ya lo vamos a ver medir la efectividad con la que la fotosíntesis CAM ocurrió en el día entonces tratamos con base en literatura antigua de probar el uso de papel filtro de papel de pH perdón en el campo piña se prestan porque son suculentas y pudimos insertar los papelitos de pH dentro del mesófilo de las hojas en el parénquima fotosintético en los tejidos suculentos que almacenan agua en las hojas y en las hojas de la corona y con papel de pH noten lo que logramos medir durante las horas del día y vean que el cambio en pH precisamente debido a esta acumulación y remoción de malato en ciclos de 24 horas es muy pronunciado si hay luz entonces pongámosle atención a los tejidos fotosintéticos aunque vean que en la que las mil fluctuaciones de acidez y lo que les estoy queriendo decir de una vez es que probablemente la corona es muy importante fotosintéticamente hablando como una como contribución al desarrollo del fruto porque si lo piensan en estados avanzados de desarrollo de la plantación la parte de la planta que realmente queda expuesta de altos niveles de radiación es la corona entonces vean que en un día durante las horas de luz el pH cambia de 3 a 6 3 unidades en un día y se pueden medir y esto los fisiólogos antiguos obviamente lo sabían porque la forma en que se descubrió la fotosíntesis CAM fue mordiendo los tejidos y se dieron cuenta que la acidez cambiaba en ciclos de 24 4 horas y el ácido se pudo remover las plantas terminan el periodo diurno vasificadas la acidez se perdió se removió de la vacuola pero en la noche los estomas se abren el ácido málico comienza a ser fijado producido de nuevo gracias a la fijación de CO2 y la acidez los tejidos comienzan a acidificarse de nuevo hasta alcanzar valores sumamente ácidos de 3 de 2.5 y en el ciclo diurno siguiente es indispensable que ese ácido se remueva y se transforme en carbohidrato pero si no hay luz en el campo esto es lo que sucede el ácido no se remueve o se remueve apenas ligeramente los cambios de pH en ciclos diurnos son casi despreciables y vean lo que significa entonces para una planta de piña durante el periodo diurno no tener luz lo cual sucede en muchas zonas productoras como las de Costa Rica por ejemplo cuando hay un año la niña podemos pasar un mes sin niveles significativos de radiación fotosintéticamente activa y eso significa casi un mes de fotosíntesis can perdida porque si los ácidos no se remueven de la bacola por falta de luz durante el periodo diurno la noche siguiente los estomas no se abren y eso ya lo demostramos en el campo con varios pruebas mediciones simultáneamente si los ácidos no se remueven y si las plantas de piña pensaran ellas dirían para qué el día siguiente y perder un montón la noche siguiente y perder agua durante la transpiración si la bacola está saturada y no hay más lugar donde guardar ácido málico entonces los estomas al día siguiente no se abren lo que estamos hablando aquí es de contra fisiológico el ph de las hojas controla la apertura estomática si el ph de las hojas está acidificado los estomas nunca se volverán a abrir tienen que desacidificarse y en el campo estos problemas con la acumulación o no de ácidos parece que puede estar relacionado con trastornos sumamente serios pos cosecha como diversos tipos de quemas de las hojas que estamos estudiando en Costa Rica y digo diversos tipos de quemas porque hay muchos tipos de quemas y por ahí tienen porque en el campo nos encontramos hasta quemas por los tratamientos de ceras por tratamientos de herbicidas y problemas de verdaderos estreses fisiológicos entonces quiero llamar su atención sobre la importancia y la necesidad realmente de explorar con cuidado el uso de protectores solares en la piña no solamente estas caulinitas que en las pruebas que hemos hecho hemos encontrado que no nos han dado mucha cobertura ahora hay una gran cantidad de compuestos que se están probando otros tipos de arcillas pigmentos extraídos de las plantas capaces de reflejar la radiación que tal vez tienen incluso menores consecuencias sobre la tasa fotosintética a decir que la prioridad fisiológica de una plantación es alcanzar algo que llamamos el índice de área foliar óptimo lo antes posible y mantenerlo así por el mayor tiempo posible ya explicamos esto el índice de área foliar óptimo y los cultivos altamente productivos y las buenas prácticas agrícolas son aquellos que maximizan la cantidad de luz interceptada por el follaje sin excesiva inversión de esa biomasa en crecimiento vegetativo o en defensa en detrimento del crecimiento reproductivo es que entonces aquí estamos diciendo muchachos y muchachas que no solamente es importante capturar radiación para producir biomasa ese es un punto fundamental un principio fisiológico clave pero es que aparte de eso es indispensable que la biomasa se distribuya como nos conviene y es que como los recursos los asimilados los nutrientes el agua el nitrógeno son siempre limitantes en la agricultura y en la naturaleza las plantas tienen que tomar decisiones en el sentido de la distribución del presupuesto de recursos y noten que este círculo de asimilación porque son limitados indica que los recursos son distribuidos entre varias actividades esenciales todas ellas pero que compiten entre sí por esos recursos eso quieren decir las flechas en las dos direcciones entonces si por alguna razón las plantas de piña le dedican una gran cantidad de recursos a la defensa se activó el sistema inmunológico porque hay plagas y enfermedades o porque ustedes abusaron con el uso de inductores de resistencia alguien va a salir perjudicado el crecimiento vegetativo el crecimiento reproductivo incluso el almacenamiento o probablemente todos a la vez dependiendo de la inversión que la planta tuvo que realizar en defensas porque sucede que la defensa es un rubro carísimo en el presupuesto de las plantas este es un ejemplo reciente de Arabidopsis nuestra planta modelo en fisiología vegetal modelo aunque no tan ideal de eso lo podríamos hablar en otras ocasiones pero noten que esta Arabidopsis transgénica tiene los genes de defensa activos permanentemente es obviamente un mutante comparado con el genotipo silvestre y noten que el gasto en producción de sustancias de defensa de manera permanente aunque no se necesiten básicamente redunda en un fracaso del crecimiento vegetativo y reproductivo y en este tipo de errores se incurre en el campo cuando se abusa de los inductores de resistencia particularmente los que se usan en piña en Costa Rica que tienden a ser enfocados me parece más en el control de hongos y menos en el control de plagas tipos de respuestas inmunológicas la que responde a las enfermedades y la que responde a las plagas en grandes términos son incompatibles entre sí la planta no puede realizar las dos al mismo tiempo entonces si ustedes mantienen los genes de resistencia a los hongos a las bacterias activos permanentemente aparecerán en el campo como ocurre en Costa Rica montones de plagas particularmente en las raíces por ahí los mencionaron sinfílidos caracoles babosas etcétera entonces hay que tener mucho cuidado con este círculo de partición de asimilados que en realidad les deja enseñanzas para muchos aspectos de su vida profesional bien y es que vean por ejemplo conforme la temperatura mínima promedio sube conforme las temperaturas sea un índice de cosecha de la planta de piña y hasta que tenemos aquí y en general todo el peso de la planta tiende a descender conforme la temperatura promedio aumenta pero el tamaño del fruto se ve más afectado noten que conforme la temperatura de la noche aumenta la partición de asimilados a los frutos disminuye porque la planta gasta más en respiración de las partes vegetativas y dentro del fruto el más sacrificado es el fruto per se y no tanto la corona por lo tanto vean que los efectos incluso de las condiciones ambientales sobre la forma en que los asimilados se distribuyen entre diferentes órganos es crucial y aunque la raíz no la vemos a menudo factores ambientales como la temperatura también controlan afectan el crecimiento de la raíz y en este ejemplo vemos como el régimen de temperatura diurna nocturna es crítico para el desarrollo de la morfología de la piña cuando queremos una roseta que oriente sus hojas de manera óptima por ejemplo noten plantas la roseta es muy superficial y abierta poco profunda y con las hojas caídas mientras que plantas de piña creciendo en regímenes óptimos de temperatura muestran rosetas vigorosas y profundas con hojas erectas bien desplegadas para recibir la radiación ok entonces es imprescindible tener este tallo con este montón de raíces adventicias en condiciones óptimas también aunque tendemos a despreciarlo y ahora en una diapositiva les voy a dar probablemente unas sorpresitas en regiones subtropicales como en Hawái yo estudié el doctorado en Hawái y tuve la oportunidad de trabajar con doctor Barzolomew por ejemplo los que están en piña seguro lo conocen en regiones subtropicales se producen suficientes asimilados para suplir al tallo y al fruto es muy importante un órgano fuente provee asimilados al final del desarrollo del fruto y conduce a un alto índice de cosecha sin embargo en los trópicos la tasa fotosintética es menor y el tallo inhibe la producción de hijos vegetativos que son esenciales para la propagación el peso seco del tallo y el índice de cosecha ambos disminuyen con la temperatura nocturna y en Costa Rica al menos para compensar este bajo índice de cosecha las plantas deben ser más grandes al momento de la forza eso implica que tienden a permanecer más tiempo en el campo pero es que también se reduce la interceptación de la luz lo cual es críbo nuestro principio nuestro principal insumo en productividad es la luz fotosintéticamente activa que afortunadamente todavía es gratis la función de la agricultura es capturar radiación todos los otros factores ambientales como el agua la temperatura y los nutrientes influencian el crecimiento y el rendimiento condicionando la forma en que se usa la luz por ejemplo el estrés hídrico reprime la expansión de las hojas o causa marchitamiento y eso obviamente reduce la absorción de luz y la fotosíntesis del docel porque el área de las hojas es sacrificada para protegerse de los estreses y particularmente en las plantas de piña muestran esta respuesta cuando hay estrés hídrico se reduce el grosor de la hoja particularmente se sacrifica el grosor del parénchima de almacenamiento y las hojas comienzan a hacerse más cóncavas de lo que naturalmente son entonces noten como una planta de piña en condiciones hídricas relativamente apropiadas menos 6 bares a mediodía muestra una curvatura típica y se distinguen conforman la hoja y al deshidratarse hasta menos 11 bares la curvatura se hizo mucho más pronunciada entonces esto esperamos que pueda ser utilizado como un indicador de estrés desde luego en condiciones de campo y que tal vez nos sirva como lo veremos en unas cuantas diapositivas para decidir cuando los tricomas absorbentes están abiertos y necesitamos medir el índice de área foliar en la piña y eso lo hacemos tomando mediciones de luz arriba del docel y abajo del docel con una barra de muestreo de luz mucho más larga porque para decírselos de esta forma obviamente el ambiente de luz arriba del docel es mucho más uniforme y regular que lo que encontraríamos debajo cuando se experimenta ya la sombra de las plantas y decimos que conforme el número de plantas por hectárea aumenta también aumenta el índice de área foliar que se refiere a los metros cuadrados de hojas el metro cuadrado de suelo un índice de contenido de follaje de cobertura del suelo de eficiencia en la captura de la radiación y conforme aumenta el índice de área foliar es distinto para diferentes cultivos al inicio ocurre un proceso de autorraleo por intensa autocompetencia competencia intraespecífica se presenta un punto de inflexión al que llamamos el índice de área foliar óptimo la densidad de siembra que en Costa Rica son aproximadamente 73 mil plantas por hectárea y eso genera un IAF de aproximadamente 4.5 de esto varía tiene que variar en función de las condiciones agroecológicas conduce al mayor rendimiento si se sigue aumentando la cantidad de plantas por hectárea no hay efectos en el rendimiento sino que más bien podemos alcanzar niveles de sobrepoblación donde las plantas entre comillas ponen énfasis en la defensa perdón ponen énfasis en el crecimiento vegetativo para competir con las vecinas descuidan las defensas contra el estrés biótico y las plagas y las enfermedades hacen fiesta lo que probablemente es experiencia de muchos de ustedes en el campo y también se puede estimular la floración natural el coco de la producción piñera lo cual es un problema porque a diferencia de la mayoría de los cultivos en la piña la floración se puede controlar y muy bien las piñas responden a las aplicaciones de etileno de trell en realidad su precursor en el campo y sabemos que la floración puede empezar incluso a los pocos semanas y meses de edad hemos visto semillas plantadas en el campo que entran en floración natural la piña es una especie de día corto eso quiere decir que es de noches largas y conforme los días se hacen más cortos que en el hemisferio norte coinciden con la época navideña el 21 de diciembre es el día más corto del año la floración natural de las piñas que días de menos de 11 horas inducen la floración natural este es el periodo crítico para la piña y que días menores de 8 horas que tienden a presentarse en Veracruz por ejemplo pueden ser ya catastróficos desde el punto de vista de la inducción floral en una plantación ¿verdad? un detalle interesante es que las coronas son como órgano de propagación las menos susceptibles a la floración natural y muy interesante también son las estructuras de propagación vegetativas que generan más raíces que están involucradas en el control de la floración natural entre más raíces saludables menos propensión a la floración natural y además son las que tienen más nitrógeno si ustedes quieren reducir la floración natural traten de llevar los niveles de nitrógeno a valores superiores a 2 a 2.5% lo cual no es muy fácil de hacer pero si lo logran evitarán la floración natural pero luego eventualmente cuando vuelvan a la plantación y traten de hacer la inducción con etrel van a necesitar este es otro ejemplo de problemas en la partición de asimilados podemos lograr el incremento en nitrógeno y hacer que las plantas se les estimule su crecimiento vegetativo pero las metemos en un estado de eventualmente enviciamiento entonces un sistema radical saludable conduce a una menor propensión a la inducción fol floral y como lo dije lo acabo de decir en Veracruz por ejemplo donde hay hoy una audiencia el 21 de diciembre es el día más corto del año y el 21 de junio el día más largo y tienen una diferencia de 2 horas 18 minutos lo cual yo creo que pone a Veracruz por lo menos en el hemisferio norte en el límite ecológico norte para el cultivo de esta especie si la floración natural es serisísima y en Costa Rica es el susto de todos los años y no ha habido forma de que investiguemos esto no ha habido forma de que hagamos los experimentos críticos pero si hace para este tipo como afeitarlas rasurarlas le cortan las puntas a las hojas y dicen que funciona yo todavía necesito ver una demostración científica de que esto funciona y además les pido que consideren lo siguiente esta práctica puede tener varias consecuencias como desbalances hormonales porque por ejemplo sabemos que la concentración de oxinas en las hojas lo cual controla la obsesión y la longevidad entre otras cosas muestra un gradiente desde la punta hasta la base y estamos eliminando la parte de la hoja donde se sintetizan las oxinas con mayor intensidad entonces pueden haber desbalances hormonales y nutricionales porque también las plantas asignan los nutrientes a las partes de la hoja mejor iluminadas se reduce la interceptación de luz y se desvían los recursos hacia la recuperación lo que podría ser un indicador de que esto tal vez puede funcionar pero a un costo muy alto porque a veces la rasurada es tan severa que casi que devuelven la planta al estado de semilla vegetativa entonces podría ser funcional pero son cosas que hay que evaluar y probablemente si entendiéramos realmente el problema en sus orígenes fisiológicos podríamos tomar medidas menos perjudiciales para la plantación otros estreses al menos en Costa Rica son el abuso de sustancias químicas sobre todo a nivel de la semilla que no tiene sistema radical bien desarrollado y así se tira a plena exposición solar experimentando todo tipo de quemas algunas debidas a la propia radiación lo que llamamos bleaching el emblanquecimiento de las hojas pero muchas de estas también son toxicidades por la gran abundancia de sustancias que se tiran al ambiente y vean que en Costa Rica para solucionar el problema lo que hicieron fue producir un catálogo de intoxicaciones los síntomas de los daños causados por diferentes productos también les da dosis y tiempos para que no se confundan entonces vean que estas son medidas paliativas a un problema que hay que solucionar que obviamente es el abuso de agroquímicos en las plantaciones piñeras ¿verdad? ¿cómo estamos Oscar y compañía? ¿todo bien? ¿aló? ¿todo el mundo me escucha? Sí, doctor todo bien todo bien proseguimos entonces proseguimos nada más chequeando de que todos lo están siguiendo entonces aprovecho para evitar a todos los grupos va a haber una sesión de preguntas ¿verdad? entonces pues por ahí va a haber tiempo de tener esta interacción estamos bastante bien en tiempo y lo anotan mejor porque de acuerdo a mi experiencia la gente se concentra y yo también y avanzamos con la historia y dejamos tiempo para preguntas al final activo hasta el final es correcto gracias a nutrición mineral también se las trae y como en muchos cultivos de hojas de larga longevidad pues la concentración foliar de nutrientes es definida por afectada por muchos factores y los yo no yo no soy especialista en fertilización ya se los dije pero si nos interesa el diagnóstico nutricional y bueno en la piña en la palma aceitera en el banano son problemas complejísimos porque en realidad hay que ir al campo a ver si los análisis foliares realmente confirman lo que vemos en condiciones naturales ¿verdad? la edad de la planta el número de hojas ojo y en la piña esto se aplica la sección de la hoja que se muestrea sobre esto probablemente después de hoy vamos a salir con más la edad de la hoja en fisiología vegetal siempre decimos la hoja más joven completamente expandida mejor iluminada como si un segmento incluso un segmento de una hoja pudiera darnos una idea del desempeño de la nutrición mineral de la planta completa y no solo de la planta completa de toda la plantación el material de siembra que en la piña bueno al menos en Costa Rica es menos complicado porque todo el mundo es MD2 los sitios y los suelos que son sumamente heterogéneos en Costa Rica y región natural no es tan problemática y parece que tiene que ver con la sanidad de la raíz los programas de fertilización la historia de fertilización anterior obviamente el clima y el estado de desarrollo del fruto todo eso influye sobre la concentración actual de nutrientes y este principio tenemos que recordarlo siempre conforme la cantidad de nutrientes el eje X creo que no se ve muy bien pero es cantidad foliar de nutrientes no estoy hablando de nutrientes en el suelo esto es dentro de la planta se comporta de esta forma que curvas verificados y en fisiología vegetal muchas veces en el campo noten que a niveles de deficiencia severa de cualquier mineral agregar el nutriente implica más bien un descenso en la concentración del nutriente aunque el rendimiento suba y esto se debe a algo que llamamos un efecto de dilución en la zona de deficiencia severa las plantas están tan desesperadas por un poquito de nutrientes de nitrógeno que al agregarlo el crecimiento se dispara y lo poquito que agregamos se diluye si seguimos aumentando la concentración foliar de nutrientes en la vamos a un nivel ya de deficiencia un nivel crítico semejante al IAF óptimo a partir del cual el rendimiento ya no aumenta y a esto le llamamos consumo de liujo que en realidad es un proceso de almacenamiento en los tejidos de la planta y si abusamos que sucede en la piña con mucha frecuencia llegamos a la zona E de las toxicidades algunas de las cuales ni las conocemos porque hay varios minerales como el sodio que se van entre los fertilizantes que se le aplican al cultivo y que probablemente estén causando ya problemas de toxicidad en diferentes suelos ¿verdad? Entonces nutrición no es lo mismo la única que hace nutrición mineral es la planta es la única nutricionista desde mi punto de vista los requerimientos nutricionales de la piña como lo dijimos anteriormente son superiores a los de muchos otros cultivos especialmente en lo que se refiere a nitrógeno y potasio pero solo una pequeña proporción es retenida en los frutos el suministro de los minerales se realiza ojo dicen en Costa Rica principalmente mediante aplicaciones dirigidas al follaje la absorción ocurre tricomas absorbentes por las raíces adventicias o el agua se queda depositada en las axilas de las hojas como si fuera una epífita la adquisición de minerales ocurre mayormente durante la fase vegetativa de las plantas pero se continúan aplicaciones de potasio calcio magnesio durante el desarrollo del fruto es importante conocer el contenido y la distribución de los minerales en los diferentes órganos para diagnóstico y administración y ya vamos a ver lo que esto quiere decir uso de los nutrientes y optimización del estado de las plantas bien nutridas producen frutos más grandes y de mejor calidad y para entrarle a esto hicimos un experimento de hidroponía que probablemente se los voy a dar en dos partes en la Fabio y logramos llevar las piñas a la cosecha también hicimos inducción floral con etileno dentro del invernadero y como ven aquí las plantas no parecían piñas parecían ágaves casi eran ágaves azules pero bueno logramos llevarlas a la cosecha de hecho el grueso de los frutos fueron un calibre enorme casi no comercializable ¿verdad? y obtuvimos varios resultados que espero que sean interesantes para ustedes esto no aún no lo hemos publicado y les voy a enseñar los resultados de la fase vegetativa la reproductiva están haciéndome las figuras al final del experimento disectamos las plantas en todos sus órganos y agrupamos a las hojas en dependiendo de su estado de desarrollo en esta se encuentran las hojas D la hoja D de la piña es la que típicamente se utiliza para diagnóstico aunque muchos fisiélagos digan que esa es una hoja inmadura que no ha terminado de desarrollarse y si ustedes la jalan se desprende con mucha facilidad ahí empezaron los problemas todas las hojas analizamos la raíz analizamos el tallo y también el fruto solo que este con la corona solo que esto no se los voy a enseñar hoy y analizamos la hoja D a lo largo porque hay regiones actividades productivas en que la sección de la piña de la hoja de piña que se utiliza para diagnóstico nutricional es solo la base y vean que la base no tiene clorofila lo cual desde mi punto de vista indica que la concentración de nitrógeno puede ser relativamente baja además como se los vamos en la parte basal de la hoja de piña está en contacto con el tallo con una gran cantidad de raíces adventicias y esta sección base de la hoja y conexión con el tallo constituye una región muy inestable desde el punto de vista metabólico porque hay alto intercambio de sustancias entre las hojas y el tallo todo el tiempo lo que la vuelve inestable y en la opinión de los fisiólogos antiguos de la piña poco apropiada para realizar el diagnóstico nutricional y aparentemente donde podemos obtener las mayores concentraciones de potasio es en la parte medial de la hoja aunque estadísticamente significativas realmente no obtuvimos diferencias significativas micro a nivel de la hoja de y la historia entre comillas se agravó todavía más porque al hacer el perfil nutricional de la planta ahora tienen que imaginarse esto mismo solo que acá aquí tenemos las categorías de hojas el tallo y la raíz el peso seco promedio de las plantas de piña en el invernadero fue de 800 gramos distribuidos de esta forma entonces si la raíz a pesar de que era ya la vamos a ver muy profusa en condiciones de invernadero en términos de peso seco representa una proporción menor del peso seco total de la planta pero al examinar la concentración de nutrientes en el tallo y en las raíces nos sorprendimos por la abundancia de algunos elementos por ejemplo el hierro que nota más bien un signo de concentración de nutrientes tóxicos en las raíces lo cual ocurre con frecuencia con los micronutrientes y vean que a pesar de ser el hierro un micro lo tuvimos que poner entre los macros debido a la cantidad de nutrientes que encontramos pero observen también la importancia del tallo como sumidero de nutrientes particularmente azufre y fósforo lo que nos da nos sugiere el calcio dijimos que el tallo tiene que ser una estructura sumamente firme y vigorosa para poder sostener esta gran cantidad de hojas ojalá durante tres cosechas verdad y si lo vemos en términos de micronutrientes pues es todavía más evidente son un órgano de almacenamiento de micronutrientes eventualmente de detoxificación sumamente importante comparado con los otros órganos de las plantas verdad y otro detalle interesante que salió de esto es que medimos los niveles de cloro de cobre los de sodio y por ejemplo los de cloro nos salieron deficientes y estas son observaciones que generalmente no hacemos y desconocemos las consecuencias que esto puede tener sobre la fisiología de la planta verdad este de agril representa el tallo de la piña muy esquematizado de una revista antigua pero nos ilustra muy bien la complejidad que estoy tratando de explicarles estas son las raíces adventicias como tubitos estas son las bases de las hojas adheridas a la roseta y este montón de hilitos que vemos por acá representa la red vascular silema y floema alrededor de toda la médula del tallo enlazando todas uniendo todas las hojas con el abastecimiento de nutrientes y agua absorbidos por las raíces adventicias y noten que entonces esta anastomosis de tejidos vasculares en el tallo implica un intercambio muy activo y luego de aquí la planta decide para dónde van esos nutrientes cuántos van cuántos van para los frutos si ya están también en proceso de formación y por supuesto cuánto va para las raíces durante el desarrollo vegetativo una vez que la planta entra en desarrollo reproductivo el patrón de partición de asimilados cambia y el sumidero más importante de ahí en adelante es el fruto en desarrollo con su corona y la raíz empieza a decaer y las hojas como ustedes comprenderán perfectamente dejan de ser producidas porque el tallo vegetativo se transforma en reproductivo puede ser impresionante cuando las cosas en el campo se hacen bien pueden llegar a ramificarse hasta tres y cuatro veces ramificaciones de tercer y cuarto orden producir una gran cantidad de raíces finas como estas que son las realmente responsables de la absorción de agua y de nutrientes en el suelo sin despreciar a las raíces más gruesas que son más importantes en anclaje en sostén y en transporte a larga distancia pero las que queremos necesitamos que estén presentes para lograr nutrición mineral óptima particularmente de nutrientes que solo se absorben en las puntas de las raíces finas son estas que las plantas las tratan como si fueran hojas son raíces efímeras de corta vida y si hay cualquier estrés en el suelo lo primero que sacrifica una planta obviamente son las raíces finas y eso eventualmente se refleja también a nivel de las copas hablaremos en algún momento más adelante entonces sobre el papel que los suelos saludables desempeñan en la producción de plantación saludable porque suelos saludables implican menos estrés mejor desarrollo de la raíz altas tasas de crecimiento mayor disponibilidad de semilla vegetativa mayor absorción de calcio otro de los cocos de la piña mejor soporte para la segunda y tercera cosecha en costa rica ya se hacen tres reducción de la floración natural ya lo dijimos buenas raíces implica menos susceptibilidad de la floración natural mejor rizosfera y eso va a solucionar un montón de problemas de estrés biótico en el cultivo de la piña se amortigua se amortiguan cambios de la erosión y esto lo podemos hacer a través de una nueva visión de la agronomía a nivel del suelo el suelo tiene que ser considerado como un cuerpo parcialmente vivo porque está lleno de microbios que tienen que formar relaciones simbióticas saludables con las plantas y eso lo vamos a decir en unas cuantas diapositivas si ustedes no tienen relaciones simbióticas en su suelo si la raíz de la piña no les enseña pelos radicales que los tiene y ya los vamos a ver están entonces la agronomía de la rizosfera hay que desarrollarla con agricultura de precisión con enmiendas microbianas con más tecnología agroecológica para sustituir poco a poco este ímput tan enorme de agroquímicos que requiere al menos en Costa Rica la producción piñera ¿cómo hemos logrado hacer esto en otros cultivos como la palma aceitera? tal vez a los colombianos les interese esto porque anduvimos metidos con PC durante varios años y la curamos y no creemos que sea un problema de fitóftura ni de ningún patógeno esto es un problema de raíces y de suelos entonces hicimos terapias de recuperación basadas en la recuperación pero así plantas también pero lo principal fue en palma aceitera hacerle microdrenajes a las rodajas y eso acabó con los problemas de anaerobiosis de las plantas descompactar los suelos aplicar cantidades masivas de materia orgánica incluso a través de algo que llamamos compostaje in situ tuvimos que terminar de compostear a base de aplicaciones de violes alrededor de las palmas les sacrificamos las estructuras reproductivas las esterilizamos con la idea piensa en el círculo de los asimilados con la idea de que si le eliminamos a las plantas las estructuras reproductivas y queremos recuperar la raíz pero que no se están gastando en el desarrollo de los frutos se nos iban para las raíces pero los que trabajamos con las plantas siempre estamos acostumbrados a llevarnos sorpresas y no ocurrió así las plantas de palma aceitera dedicaron los asimilados ahorrados a la expansión del tallo lo dedicaron al almacenamiento y no a la producción de más raíces también practicamos cirugías y aplicamos aplicaciones foliares de violes de microbios benéficos y logramos no puedo decir que de manera permanente porque como esto es un estrés biótico puede reincidir si hay otra sequía otro exceso de agua y se nos vuelve a morir el sistema radical entonces hay que pensar en el mejoramiento de las condiciones biológicas del suelo para realmente lograr hablar de suelos y plantas saludables en esta experiencia con palma aceitera les muestro para salir de esta parte el tratamiento testigo al que no se le se le llama y el tratamiento acondicional con una gran cantidad de géneros de microbios que todos ustedes conocen en gris está la legión del mal aquí aparece santomonas risoctonia pitium erwinia fusarium pseudomonas todos sus amigos pero también aparecen los benéficos que tienen que estar presentes en las raíces para considerarlas saludables los irmicutes los vacilos los nitros noten que de esos había muy poco y la gran mayoría de los grupos de microbios benéficos estaban ausentes al final del proceso de recuperación del suelo no solamente logramos reducir la cantidad de microbios potencialmente patogénicos sino que aumentamos significativamente la diversidad y la cantidad de los microbios benéficos y dejamos las palmas curadas bien entonces con eso entro a la última parte de la charla que tiene que ver con lo que estamos haciendo con Innova que en la actualidad y si alguien estuvo en una cápsula informática pues la vamos a repasar porque tiene que ver con la importancia comparativa de la raíz en la nutrición mineral de la piña es que les recuerdo que entonces en Costa Rica se dice que este es un cultivo al cual las aplicaciones de fertilizantes se realizan al follaje y que la absorción foliar es la que cuenta por lo menos en mi caso cuando yo llegué por primera vez a una plantación piñera no hace tanto tiempo me dijeron ni te preocupes por el suelo eso lo tenemos ahí como soporte porque sentamos las plantas y les empezamos a tirar esto que ustedes ven en su pantalla 16 ciclos cada dos semanas de este complejo de sustancias minerales que se continúa luego nitrógeno y potasio pero otros elementos si es necesario también hasta completar la cosecha pero en realidad en el campo la calidad de la cosecha comienza con los slips con las semillas de la piña que como ven no tienen raíces formadas hubo épocas en que se acostumbró hacer almácigos para la semilla vegetativa antes de llevarla al campo y probablemente eso traería muchos beneficios desde el punto de vista de establecimiento y de uniformización de la calidad y acelerar el periodo de estas semillas en el campo que vimos que puede ser bastante considerable y como les mostramos anteriormente esta falta de raíces puede exacerbar los estreses y causar daños a las copas que en realidad no comprendo por qué se toleran y como les dije si las cosas se hacen bien nos han ayudado a excavar raíces con maquinaria pesada ¿verdad? ustedes pueden sacar del suelo un sistema radical muy impresionante complementado con el sistema de raíces adventicias que además tiene que ser comparado con los tricomas absorbentes que se los mencioné al inicio de la charla pero no se los había mostrado esos son los de la piña y en las fotografías antiguas solo hay un paper sobre absorción foliar y tricomas absorbentes en las piñas se ven así pero para enseñárselos esquemáticamente y explicar cómo funcionan estos son los tricomas de la piña vean que parecen escamas depositadas sobre la superficie de las hojas y los tricomas son estructuras muertas estas alas muertas que responden al ambiente físico externo al contenido de humedad entonces cuando el tricoma y la atmósfera se secan las alas se levantan y se abre la entrada para el depósito de agua que se encuentra en la columna del tricoma una vez que llueve ocurre deposición de rocío durante la noche el agua penetra a través de los tricomas abiertos las reservas de agua y el tejido de almacenamiento de agua en las hojas se vuelve a llenar la hoja se rehidrata el tricoma se deposita de nuevo sobre la hoja y sale salida para la pérdida de humedad estos son levantados cuando se levantan tienen que imaginarse una sombrilla que le dio vuelta el viento y en las hojas de la piña veanlos en estados tempranos de desarrollo aquí a los dos lados vemos las filas de estomas que en una hoja completamente expandida además de que son muy pocos la piña tiene baja densidad estomática quedan totalmente cubiertos por los tricomas y que yo sepa no ha habido una sola prueba de efectividad de absorción por parte de los tricomas absorción de nutrientes y representa si lo comparáramos con lo que hacen los tricomas absorbentes en la naturaleza para otras bromelias serofíticas que tienen este tipo de estructuras pues estamos desperdiciando probablemente una oportunidad que necesitamos comprender primero porque obviamente para lograr usar los tricomas como estructuras de absorción necesitamos que se abran y se van a abrir cuando la hoja experimente cierto grado los que determinar probablemente de manera sencilla lo podríamos hacer correlacionando el grado de curvatura de las hojas un signo de estrés con el grado de apertura de los tricomas entonces hay varios sistemas radicales hay varios perdón varios tipos de raíces y varias estructuras en las hojas la cutícula per se los tricomas absorbentes con potencial de absorber nutrientes y en la raíz ni se diga ramificaciones de tercero y cuarto todo mejor cuando las piñas son cultivadas en hidroponía y en macetas o en nuestras estructuras actuales para investigación a plazo relativamente corto que son estas ventanas de observación que les llamamos risotrones que como ven acá ustedes nos permiten evaluar a través del tiempo de manera continua pero sobre todo de manera no destructiva muchos aspectos de esta raíz cuánto crece cuánto viven qué tipo de lesiones pueden formarse en respuesta a determinados estreses cómo afectan las enmiendas aplicadas al suelo cómo afectan los bioestimulantes el desarrollo de la raíz todas estas pruebas podemos hacerlas primero en estructuras de este tipo en ambientes más controlados para aprender observar efectos en detalle y eventualmente vamos luego al campo entonces con este mismo experimento que les acabo de mostrar al final cuando cosechamos las plantas en promedio las plantas que crecían en maceta tenían 86 verdadera para aquellos que dicen que la planta de piña tiene una raíz despreciable y muy pequeñita 86 metros lineales en promedio pero la sorpresa mayor que nos dieron es que las raíces finas estaban llenas de pelos radicales nunca vistos anteriormente en el campo y yo creo que esto además decirles la importancia que tiene contar con pelos radicales en el campo porque aumenta significativamente la superficie de absorción y la posibilidad de formación de relaciones simbióticas con los microbios del suelo y como lo vimos anteriormente efectivamente en estas plantas cosechadas del invernadero la concentración de nutrientes en las raíces verdaderas fue sustancial otros aspectos que tenemos que considerar siempre dependientes de las raíces es que muy frecuentemente cuando vemos problemas en las copas ya es demasiado tarde porque los problemas vienen del suelo a través de las raíces y han ascendido a toda finalmente el meristemo apical y eventualmente llegar a los frutos entonces hay que ponerle atención a las raíces porque estos problemas también pueden redundar en otros trastornos de los frutos a menudo con problemas hídricos como la hiperhidricidad del golpe de agua la traslucidez de los frutos que siguen siendo trastornos fisiológicos prevalentes en las plantaciones y todavía no conocemos sus causas porque no se hacen los experimentos críticos y como dije al inicio probablemente esto incide también en las quemas de la corona como lo mencioné en la floración natural raíces saludables y vigorosas implican menor propensión a la floración natural fisiología no puedo dejar de hablar de los infílidos que al menos en Costa Rica se están volviendo una plaga tremendísima a nivel del sistema radical con otros que ya mencioné como los caracoles las babosas que se ha abusado del uso de inductores de resistencia para activar el sistema inmunológico que protege a las piñas de ciertos estreses bióticos pero no de otros y la protección contra los herbívoros no es compatible con la protección contra los patógenos las plantas no pueden hacer las dos a la vez y de una vez les cuento si la planta comienza a defenderse contra cualquier estrés abiótico como el hídrico o el térmico descuida la defensa del estrés biótico completo o sea si la planta se susceptibiliza por culpa de un estrés abiótico le caen las plagas y enfermedades por igual entonces este sistema radical saludable en el campo se puede promover de varias formas modificando el ambiente del suelo y les enseño esta porque en Costa Rica aunque ustedes no lo crean la piña orgánica se cultiva con plástico porque es la única forma de dejar por fuera el uso de herbicidas y este plástico que varios piñeros están haciendo obviamente el intento de sustituir por otro tipo de coberturas ha tenido efectos importantes a nivel de campo igual no me sorprendería que alguien les diga por ahí ¿qué le pasa Marco hablando de coberturas y cuando quitamos esos plásticos lo que hay debajo es un zoológico lleno de culebras bueno sí también lo hemos visto en piñas donde hay piñeros y piñeros y no podemos poner a todos los piñeros en el mismo saco ni para lo bueno ni para lo malo entonces hablando de nuestros resultados vean lo que obtuvimos las plantas a la derecha no tienen cobertura las plantas a la izquierda fueron cultivadas en una gaveta en una parcela con cobertura plástica y las banderitas los flagging tapes que vemos por acá de diferentes colores representan diferentes eventos de floración natural que en la plantación no tratada con coberturas ocurrieron varias veces de la parcela mientras que en la parcela tratada ocurrió solo una vez solo hubo un evento de floración natural y estuvo fundamental virtualmente restringido a las plantas de los bordes como se ve acá plantas sin tratar también más cloróticas plantas tratadas con la cobertura y la cantidad de eventos de floración natural comparativamente al extraer los sistemas radicales del suelo la diferencia fue obvia plantas con cobertura plantas sin cobertura otras prácticas agrícolas indispensables el drenaje profundo porque si hay algo que no tolera la raíz de la piña y la planta que por definición es suculenta es la hiperhidricidad el riego en muchas regiones productivas porque ya vimos que si la planta experimenta estrés térmico lumínico hídrico pues sencillamente no se abren los estomas y es un día de fotosíntesis desperdiciada entonces necesitamos estas raíces saludables que solo crecen en suelos saludables también que se afectan recíprocamente con la copa porque que las señales y microbios eso es importante las copas se llevan del suelo a través de las raíces el agua los nutrientes pero también los microbios y hoy sabemos que la microbiología del suelo y de la planta interaccionan significativamente las raíces sintetizan vitaminas hormonas metabolitos secundarios son un centro de control y le avisan a la copa sobre las condiciones edáficas y preparan a los estomas para una eventual sequía a través de la producción por ejemplo de señales hormonales ácido abscísico citoquininas que viajan hasta las hojas las raíces saludables tienen que tener un microbioma crítico para que se estimule el crecimiento y se active el sistema inmunológico y eso permite el asocio con una risosfera diversa y activa y también por supuesto entran en juego los biostimulantes si estamos hablando de las raíces particularmente aquellos dirigidos a las raíces y como ustedes saben en la actualidad tenemos un gran número de biostimulantes en el mercado con características químicas muy diversas que no permite clasificarlos de acuerdo con eso sino en grandes grupos entre los que se incluyen algunas enmiendas microbianas que también fabrica Inovac y les muestro el ensayo que tenemos en uno de los invernaderos de la Fabio Baudry en este momento con las estructuras con las ventanas de observación o mini risotrones que observen que tienen que estar inclinados ¿verdad? este es el secreto clave para el truco clave para engañar a la planta las raíces tienen geotropismo positivo estoy señalando crecen buscando el centro de la tierra entonces para obligar a las raíces a crecer a lo largo del vidrio que además noten que lo tenemos aquí oculto tapado a las raíces no les gusta que las iluminen aparte de tener las tapadas las ponemos inclinadas para obligar ligar a la raíz a que pegue contra la superficie de observación y crezca a lo largo de manera que llegamos periódicamente y le tomamos una fotografía es incluida en un software especializado que se llama en nuestro caso WinRiso es producido en Canadá que arroja un output cuantitativo sobre las características de la raíz muy importante le da la longitud total por eso sabemos que nuestras plantas tenían 80 y resto de metros de raíz en promedio el área superficial que es muy importante si están considerando absorción el volumen el diámetro y ya vamos a ver que el diámetro es crítico porque se correlaciona con obviamente el hecho de si una raíz es fina o gruesa el número de puntas que nos marca los puntos de crecimiento es un indicador de vigor de sanidad los infílidos cortan las puntas de las raíces los estreses matan el grado de bifurcaciones otro síntoma otro signo de vigor y de crecimiento de estimulación por parte de microbios del suelo y también nos produce un histograma de categorías diamétricas separando en el caso de la piña esto es negociable para diferentes cultivos en el caso de la piña las separamos en muy finas de diámetro menor las más importantes en absorción menores a 2 milímetros de diámetro medianas gruesas y muy gruesas que como dije tienden a ser más importantes en anclaje y en transporte a larga distancia pues les muestro como hemos tabulado hasta ahora resultados hasta la semana 14 testigo biofeed y nutrisorf y noten que acá los tratamientos de biostimulantes ya estaban comenzando a mostrar diferencias en comparación con el testigo nos tomó un periodo considerable para comenzar a observar resultados importantes en estas ventanas de observación lo mismo para el número de puntas las bifurcaciones y un histograma en la semana 14 de cantidad de raíces finas muy finas y de las otras categorías de nuevo sin despreciar a las gruesas en función de los tratamientos además este tipo de estudio les permite documentar los pulsos la fenología la longevidad de los sistemas radicales eventualmente detectar lesiones debidas a diferentes estreses acidez exceso de agua altas temperaturas que no estamos acostumbrados a ver para las raíces y de este de lo que llevamos en este estudio hasta ahora preliminar podemos sacar estas conclusiones hay pulsos de producción de raíces en la piña relacionados con eventos enológicos específicos en la copa como la emisión o la muerte de las hojas y condiciones climáticas específicas parece que hemos visto muerte episodios de muerte de raíces asociados a periodos de baja luminosidad lo cual podría significar que la fotosíntesis de las copas se reprimió el transporte de asimilados hacia las raíces se redujo y resultó en la muerte probablemente de las raíces más viejas estos eventos de producción de raíces podrían ser determinantes para la aplicación oportuna el timing oportuno de los fertilizantes y otras sustancias dirigidas a las raíces como los biostimulantes la reacción de las plantas de piña pareció ser lenta más lenta de los fertilizantes esperado de nuevo con este problema de los pobres slips de la piña que se cultivan sin tener ningún tipo de raíz desarrollado por ejemplo a nivel de almácigo entonces como se dice en Costa Rica los slips toman como un mes al menos para pegar en suelos con varios factores limitantes simultáneamente tal vez sea conveniente aumentar la dosis o la frecuencia de las aplicaciones en este caso de biostimulantes pero esas serán cosas que las evaluaremos más adelante en el campo es indispensable documentar el desarrollo del sistema radical permanente porque nosotros con lo que les enseñé creemos que apenas estamos comenzando a verlo acabamos de salir del sistema radical de la semilla porque su fortaleza y funcionalidad reduce el volcamiento de las plantas para poder obtener tres cosechas con los consecuentes réditos económicos y obviamente con la reducción de la floración natural bueno y con esta foto que me la tomé en Leticia en el Amazonas colombiano los dejo y muchas gracias por la atención espero que este montón de información les sirva y que no los haya vuelto locos con tanto hablar muchas gracias 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 doctor bueno vamos a a tener un espacio para preguntas me comentan que hay varias preguntas ya voy a voy a a subir un poquito aquí la la luz bueno doctor usted también puede ver las preguntas pero con gusto la comparto aquí y la leo desde Santander en Colombia nos preguntan en qué momentos del día es mejor para fertilizar y lograr una mayor asimilación si es fertilización foliar eso debería ser durante la noche cuando la planta tiene mayor actividad si es fertirriego también durante la noche no del día por lo tanto porque los estomas están abiertos de noche aquí le cuento esta experiencia que tuvimos en el invernadero como eran plantas cultivadas en fertirriego les aplicábamos la misma cantidad de líquido de día y de noche de día obteníamos drenaje o sea no toda la solución nutritiva que se aplicaba era prohibida por las plantas que durante la noche más bien tuvimos que aumentar las dosis progresivamente porque toda la solución que se aplica durante la noche se absorbió entonces en realidad la respuesta es no aplique durante el día aplique durante la noche bien perfecto de Urabá también de Colombia realmente es una buena práctica aplicar auxilas sintéticas para estimular crecimiento radicular teniendo en cuenta que se hace una buena nutrición en el cultivo bueno esto es como siempre Oscar ustedes tendrán una charla sobre más agronomía posterior a la que yo acabo de dar y también tenemos un colaborador en Costa Rica el ingeniero Esteban Loría que generalmente está conmigo para complementar ciertos aspectos de campo que yo no manejo pero de manera general aquí sí las auxilas son los mejores enraizadores que existen para básicamente cualquier propágulo nosotros hicimos un almácigo en la Fabio Odrit para el experimento de hidroponía con las semillas y no usamos que yo recuerde ningún estimulador del crecimiento y a pesar de eso el enraizamiento fue muy profuso y nos permitió bastante bien hacer un tamizaje de las semillas antes de llevarlas al experimento o en analogía antes de utilizarlas como semilla en el campo Muy bien Otra vez de Santander también preguntan ¿Cuál sería el requerimiento hídrico por la planta? Esa información no la tengo pero esperamos poder respondérsela prontamente para otro perfecto de trabajar tenemos tenemos las técnicas y tenemos las formas de hacerlo tal vez para darle idea con otras especies de plantas con las que ustedes están familiarizados por ejemplo una planta de papaya que en Veracruz hay mucha creciendo activamente como las de Diego Ureña pueden transpirar de 10 a 15 litros de agua en un día o sea las cantidades de agua que transpiran por planta individual es un poquito menos porque la transpiración ocurre durante las horas de la noche pero en general las cantidades son masivas y en una plantación de piña con 73.000 plantas por hectárea es probable que semejante densidad de siembra aunque el uso aunque el uso de agua por plantas individuales sea reducido a nivel de plantación se comporta como una C3 debido a la enorme cantidad de follaje transpirada cuando bien es una pregunta de aquí ¿qué beneficios y consecuencias podríamos obtener al usar micorrisas de Veracruz? bueno a ver para formalizar la micorriza es la relación simbiótica mico de hongo y risa de raíz entonces en realidad lo que inoculamos inocularíamos es un hongo micorrisico con el potencial de formar una relación simbiótica llamada micorriza muchos beneficios el principal es absorción de agua y de fósforo muchas veces el área superficial disponible para absorción de las raíces y es especialmente efectiva en la solubilización y la captación de fósforo que es un elemento no móvil en el suelo aparte de eso se tiene evidencia de que las micorrisas activan a la hora de la infección el sistema inmunológico de las plantas y que también pueden ser activas en el control biológico de nematodos así que los beneficios potenciales son muchos el peligro está en que la micorriza es un hongo muy susceptible y es un simbionte obligado eso quiere decir que necesita la presencia del hospedante en el suelo y que muchos de los no son específicos son biocidas que lo matan todo y no hacen ninguna discriminación así que nosotros podemos inocular y eventualmente lograr una micorrisación efectiva en una siembra pero tenemos que garantizar el establecimiento de los microbios benéficos y eso se contrapone al abuso de agroquímicos y de alta dosis de fertilizante otra pregunta la estoy leyendo si se puede cultivar entre 30 y 40 grados tal vez con algunos problemitas de crecimiento y de índice de cosecha pero si se puede y si usted tiene ciertos puede tomarse ciertas libertades digámoslo así como regar las plantas no con el propósito necesariamente de satisfacer la demanda hídrica sino de refrescarlas es algo que puede resultar en muchos beneficios a nivel de desempeño fotosintético muy bien y hermosa en qué parte de la hoja es la ideal para tomar el tejido para los análisis foliares ninguna ahí sí ahí sí porque con base en lo que presenté hoy y lo que ustedes pueden encontrar en la literatura los fisiólogos en su mayoría no les gusta la hoja D como indicadora se considera que la hoja D es inmadura no ha terminado su desarrollo y no tiene el contenido foliar de nitrógeno si tuviera que escoger una sección de la hoja le aseguro que no sería la basal probablemente sería la media o la distal pero con base en los resultados que enseñamos lo que nosotros estamos proponiendo ahora es que si no lo hacen siempre por lo menos de vez en cuando se requiere una disección de la planta completa para asegurarnos de que todos los órganos no solo las hojas sino como vimos los tallos y las raíces tienen el contenido de nutrientes necesario para considerar los órganos saludables y fuertes entonces en realidad el argumento es para defender el uso de otras técnicas de diagnóstico que no dependamos exclusivamente de un segmento de una hoja para hacer la deducción respecto al estado nutricional de la planta y menos de la plantación bien de Quindío también de Colombia de acuerdo al concepto de fisiología de la fotosíntesis CAM usted no recomienda el uso de telas o malla de sombrío para evitar el golpe de sol pues no pues no y el doctor Bartholomew también lo vio en Veracruz y quedó muy preocupado y el asunto es que en realidad nadie ha medido los efectos que estas telas negras tienen sobre la fotosíntesis CAM y el ejemplo de lo que sucede con las fluctuaciones de la acidez en días en periodos durante los cuales no hay luz la planta no se desacidifica la planta necesita altos niveles de radiación durante el día para desacidificarse entonces si ustedes durante la cosecha ponen una tela de sarán ojalá con un porcentaje alto de sombra o hacen lo que también he visto que hacen en Veracruz que toman todas las hojas y las hacen como se dice en México un cucurucho y se la amarran y se la amarran al fruto arriba para darle sombra con las propias hojas al fruto esto es un problema obviamente estamos inhibiendo la fotosíntesis de la planta y la captura de la radiación y desconocemos los efectos que eso puede tener sobre el fruto bueno esa ya creo que la contesté ninguna se repitió cambiamos la estrategia de muestreo démosle un poquito de pensamiento a esto con base en los datos que hay y las opiniones de los fisiólogos para tratar de afinar el diagnóstico nutricional el otro día durante Oscar probablemente te acuerdes durante la cápsula de 20 minutos que intervino Esteban Esteban también hizo un argumento a favor de la agricultura de precisión de hacer las cosas con más cuidado con más detalle y con más muestreos y no tomar estas recetas tan al pie de la letra porque en realidad desde el punto de vista fisiológico nos negamos a aceptar que un segmento de hoja incluso una hoja más joven completamente expandida aunque esté en condiciones de iluminación óptima pueda representar el estado fisiológico de toda la planta Muy bien Ahí hay otra pregunta César Augusto nos pregunta que con respecto a la absorción de nutrientes y a foliar el ingreso de estos se da por los estomas ó el todesmos Sí Bueno ahí todavía hay mucha discusión entre los científicos que trabajan en absorción foliar que no son muchos si a alguien le interesa este tema le recomiendo buscar el nombre Victoria Fernández en internet el manual de fertilización foliar que ella escribió está gratis y en español Victoria Fernández es probablemente la persona a la vanguardia en este momento algunos fisiólogos consideran que los estomas no están hechos para absorber sustancias más bien están hechos para repeler el paso de sustancias a través de ellos porque si fuera así las hojas el interior de las hojas se inundaría con mucha facilidad por ejemplo cada vez que llueve probablemente la ruta para la entrada de nutrientes en las hojas efectivamente son los ectodesmos que son rutas especializadas a través de la cutícula cerosa de las hojas pues esto es un tema que en la piña todavía hay que estudiarlo por dónde entran las sustancias cuando se aplican al follaje entran por los ectodesmos de la cutícula entran por difusión a través de toda la cutícula o realmente estos tricomas absorbentes que cubren gran parte de la superficie de la hoja entran en acción la mayor parte del tiempo esas preguntas están sin contestar bien ahí es una pregunta un poquito más en algunos casos se ha evaluado el AIB si es de hecho las oxinas sintéticas son favorecidas en general sobre las naturales como el AIA precisamente porque son más resistentes por ejemplo a la fotodegradación entonces soportan mejor las condiciones de un ambiente poco favorable en el campo que conduciría a la degradación de las oxinas naturales bien vamos tenemos tiempo para dos o tres preguntas más Hernando Caicedo Caicedo considera importante o necesario realizar aportes de fósforo al suelo durante labores de preparación para estimular crecimiento de raíces en términos generales sí aunque de nuevo esta probablemente es una pregunta que se tiene que hacer con base una respuesta que se tiene que dar con base en mediciones que conduzcan a usted agricultura de precisión porque a ver este cuentito del fósforo y la raíz es cierto pero es que el fósforo como todos los otros nutrientes son igualmente esenciales para el desarrollo de la raíz desgraciadamente el único catálogo de deficiencias nutricionales a nivel de raíz que yo conozco se ha producido para la bidopsis por razones obvias y las deformaciones y los retrasos en el crecimiento que experimenta la raíz por no aplicarle fósforo es tan serio o como la como la falta de cualquier otro elemento por ejemplo si no aplicas boro si hay boro en niveles deficientes las raíces también se desarrollan con deformaciones que asemejan las escobas de bruja de la parte aérea entonces sí el fósforo y las raíces mantienen un amorío pero igual ese amorío lo tiene que extender a todos los nutrientes que son igualmente esenciales bien si un exceso de auxinas produce etileno en la planta eso es correcto de hecho el etileno puede ser sustituido por auxinas para causar para producir la inducción floral controlada en condiciones de campo bien de quindío muy poquito seis horas de luz muy poquito seis horas de luz al menos ocho y este cuento de nuevo a ver el cuento de las horas de luz tenemos que irlo eliminando porque seis horas de luz desde el punto de vista de una planta no significa nada seis horas de luz con cuánta luz ok porque además además deberíamos tener claro que la luz que ocupan las plantas es la fotosintéticamente activa que si acaso representa el 20% de la radiación si acaso el 20% de la radiación solar total y es muy afectada por la nubosidad en el aire entonces si el día en la atmósfera entonces si el día está relativamente nublado el suministro de luz par se reduce todavía más entonces aunque digamos que es un día con seis horas de luz al final lo que cuenta es algo que llamamos la integral de radiación fotosintéticamente activa diaria Oscar yo no sé si puedo mostrar rápidamente una diapositiva claro adelante déjame ver si la encontramos en la pregunta decía si era así o no justificar la respuesta ajá para compartir pantalla de nuevo sí ahí Ángel nos ayudas por favor no sé si me lo permiten Ángel no share screen voy 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 vamos a ver creo que ya como que no me está dejando compartir ah vamos listo tomo tomo unos segundos quiero enseñarles esta diapositiva para contestar esta pregunta sí o no y por qué vamos a ver si la encuentro hay que volver casi al inicio aquí está me escuchan la integral par diaria ven entonces hablamos de la integral par diaria que es la nueva variable que se está introduciendo en las estaciones meteorológicas que además entonces necesitan que le introduzcamos un sensor de radiación fotosintéticamente activa la única útil en fotosíntesis y ahora sí podemos hablar de cuánta luz en un día entonces sumamos a ver esta luz fotosintéticamente activa no sé si alguien en la audiencia sabe con qué unidades se mide pero la medimos en micromoles de fotones por metro cuadrado de hoja o de plantación por segundo micromoles de fotones por metro cuadrado por segundo y vean que aquí los muestran como puntitos de luz esos son los fotones solamente de dos longitudes de onda roja y azul o sea las plantas son muy selectivas en cuanto a la luz solar las longitudes de luz solar que consumen solo dos entonces medimos durante todo el día cuánta luz solar cayó de estas longitudes de onda y al final del día tenemos lo que llamamos el total de luz par diario cuántos moles ya no son micromoles porque ahora es el total diario cuántos moles de fotones por metro cuadrado y ya no decimos por segundo ahora decimos por día entonces por ejemplo un día en el que registramos 50 moles de radiación par por metro cuadrado en un día es un excelente nivel de radiación para una planta como la piña que es heliófita igual que muchos cultivos tropicales como la palma la caña de azúcar el girasol el banano todos estos son heliófitos amigos de la luz y necesitan niveles de radiación altos pero de radiación fotosintéticamente activa así que de nada nos sirve que nos reporten luxes o watts por metro cuadrado que es lo que da un piranómetro eso para las plantas no significa nada ocupamos radiación fotosintéticamente activa está claro excelente excelente muy bien bueno estamos en tiempo doctor muchas gracias muchas gracias a ustedes y a las audiencias en bueno en todos los países y espero andar por ahí ahora sí en presencial muy pronto apenas esto pase que no parece que va a pasar tan pronto así que todo el mundo a cuidarse mascarillas obligatorias sí hay que cuidarse para el resto de las sedes igual aquí en Veracruz las preguntas que no se alcanzaron a contestar vamos a darle seguimiento posterior a buscar darle respuesta ¿no? entonces muy bien dentro del programa sigue ahorita vamos a buscar hacer un rápido enlace ahora sí con Santander después nada más para saludar viene un receso de 15 minutos y arrancamos con la siguiente ponencia entonces por ahí ahí está Santander el equipo de Colombia hola me escuchan gracias marco vinicio excelente charla aquí desde Santander Colombia lo queremos saludar muy bien muy bien bueno este tenemos un break hay café refrescos algunos alimentos aquí ahorita y regresamos en 15 minutos y regresamos Muy bien, este, vamos a, vamos a continuar con el programa, por ahí, espero que ya todas las sedes estén, estén conectadas. Muchas gracias. 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 Lo que nos dice la literatura, verdad, acerca de la altitud en donde se puede manejar el cultivo de piña, fotoperiodo, luminosidad, la temperatura ideal, pero todos los que vivimos en la región del Papalopan conocemos realmente que las condiciones para el cultivo a veces se nos disparan. En cuanto a la verdad, en cuanto a situaciones climáticas, en cuanto a situaciones climáticas extremas, tuvimos hace poco, venimos saliendo de un periodo seco bastante prolongado, casi estamos hablando de los dos años anteriores, con poca lluvia en la región, lo cual nos pegó, nos pegó en el sitio. Entonces, si nosotros no tenemos riesgo, pues nos pega en la producción, nos pega en el rendimiento de nuestros cultivos y sobre todo en poder lograr desarrollarlos, a llevarlos a un buen desarrollo para alcanzar un peso idóneo de inducción y por lo tanto esperar un buen rendimiento en nuestros cultivos. Entonces, las condiciones idóneos, vemos también las condiciones reales en nuestra región, tenemos hasta 1100 metros sobre el nivel de mar, la variación de invierno y de verano e invierno, que nos provoca floraciones naturales, es un problema bastante regular en nuestra zona, lo de las floraciones naturales. Entonces, y cómo estos valores se rebasan en nuestra región, situaciones que se van a los extremos. Bueno, conocemos la formología de nuestro cultivo. Bueno, esta diapositiva más que nada es recordarnos cómo es nuestra planta y el enfoque que tenemos acerca de la biostimulación, porque vamos a hablar sobre la biostimulación en nuestro cultivo. Entonces, tenemos raíces axilares, raíces subterráneas, cómo están en el tallo posicionados los hijuelos. Vemos los nombres que normalmente en nuestra región usamos, que es el hijuelo axilar, normalmente lo nombramos nosotros clavo. Bueno, el axilar en la base de la planta y el suelo, casi el suelo, atrás del suelo, que es el hijo de pata que le nombramos. Y, pues, los basales en el pelúnculo, que es lo que nombramos gallo. Y la corona, que normalmente casi no la usamos para siembra, a menos que queramos hacer un inicio de siembra, cuando no cuentas con planta, ¿verdad? Pero normalmente, por el ciclo tan largo, no ocupamos ese vástago o ese tipo de hijuelo. El que más usamos es el de clavo, por las condiciones, por la precocidad del mismo, de llegarlo a buen tamaño, a buen peso, para nuestra siembra. Ya cuando realmente nuestras condiciones de semilleros no nos abastecen, pues, optamos por utilizar otro tipo de hijuelo, como el gallo, o también por cuestiones de estrategia, de brincar las floraciones naturales, jugando un poco con las fechas de siembra. No me dejarán mentir, yo creo que muchos de ustedes hacen ese tipo de estrategias en el cultivo, de utilizar el gallo cuando queremos brincar floraciones naturales. Claro, buscando una fecha y un peso específico de este gallo. Tampoco es muy recomendable un gallo muy chico, porque entonces los tiempos se alargan del cultivo, más inversión en cuanto a nutrición, en cuanto a poderlo llegar al peso adecuado, ¿no? Normalmente, te vuelvo a repetir, usamos más el clavo, el hijuelo clavo, que es el que más nos favorece ahí en la región. Bueno, no lejos de usar también alguno de los otros. Fisiología de la raíz, para empezar a hablar acerca de esto, en esta vemos cómo se conforma una raíz de piña, la estructura primaria, todos los conductos por donde pasan el agua y los nutrientes, nuestro cultivo. Bueno, en la raíz de piña sabemos que tenemos, como veíamos en la morfología, raíces axilares. Normalmente son las que más nos apoyamos para la nutrición de la piña. Pero es muy importante que tú y yo tengamos una buena estructura radicular de las raíces en el suelo, para poder tener ahí un buen anclaje de la planta de piña. Y aparte, porque, pues también tenemos elementos en el suelo, que si nosotros tenemos una buena estructura de raíces, podemos aprovechar esos elementos o esos nutrientes del suelo y lógicamente el agua que está ahí. La raíz lateral o secundaria, que también se le llama ramas de la raíz y que se desarrollan endógenamente a partir del periciclo de la raíz principal o de otras raíces, también nombrados, perdón, pelos radicales, es donde son los que se encargan de absorber todos los nutrientes. Entonces, es muy importante que tú y yo esa área la mantengamos muy, muy sana, muy totalmente libre de enfermedad o de patógenos. Tenemos que cuidar mucho, mucho nuestra raíz, porque a través de ella podemos perder rendimientos en nuestro cultivo. Realmente hemos visto que cuando nosotros mantenemos una buena sanidad de raíces en nuestro cultivo, o se mejora mucho el cultivo, se mantiene cuando, lógico, es todo un proceso, es todo un proceso porque implica preparación de terreno. O sea, si tú y yo no tenemos una buena preparación de terreno, con buen drenaje, con buena planeación y buen drenaje, y todo lo que implica una buena preparación del terreno, las raíces no van a hacerlo todo. No sé si me estoy dando a entender. Cuando tú y yo dejamos en el suelo o preparamos mal nuestro suelo y dejamos encharcamientos o no hicimos un buen subsuelo para romper abajo, la raíz difícilmente penetra, no alcanza buena penetración, y si hay encharcamientos, sabemos que la planta de piña, sobre todo en la variedad MD2, es muy susceptible de enfermedades fungosas por excesos de humedad. La piña es muy resistente a sequía, a falta de agua, a veces la hemos logrado mantener con solo nutrición, con buen volumen de agua, lo que pasa el proceso de seca en nuestra región, si no tenemos riego, pero sabemos que los excesos de humedad en el cultivo de piña nos pegan, y nos pegan muy fuerte si tú y yo no mantenemos una buena preparación de suelo e incluye la sanidad de raíces, librándola de plagas y de enfermedades. Las puntas nuevas son los puntos de absorción de nutrimentos por las raíces, la absorción de nutrientes por las raíces máxima en la zona superior al ápice, ahí lo estamos viendo, donde dice la capa de la raíz, pero ahí está, de acá rápidamente, por encima de ella, y luego más suavemente hacia la base de la raíz. O sea, nuestras raíces tienen que estarse regenerando constantemente, y es importante, te vuelvo a repetir, que nosotros mantengamos en nuestro cultivo una buena sanidad. Incluye, te vuelvo a repetir, una buena preparación. Ahí vemos otra acerca de los pelos radicales, y como te repetí anteriormente, es donde se absorben el agua y los minerales del suelo. Esta diapositiva, donde vemos lo de los pelos absorbentes, la importancia de que esté completamente desarrollada nuestra raíz, y completamente sana, y en un suelo bien preparado, es por la distancia que la raíz tiene, o la habilidad que tiene la raíz de la distancia que puede ella absorber los nutrientes del suelo. Entre mayor, o entre mejor sea, perdón, entre mejor sea, la raíz sana, completamente sana, completamente estimulada, y buena, pues tendrá una mejor absorción de nutrimentos y de agua. Beneficios, beneficios de que nosotros podamos tener un buen sistema radicular de nuestra planta, el mayor retorno económico por unidad de fertilizante aplicado. Hay una formulita, no sé, que habla acerca de la eficiencia o del beneficio, donde vemos que tiene que ver mucho el porcentaje de eficiencia de un fertilizante, pero también lo que contiene el suelo y lo que nosotros le damos a la planta por la eficiencia de nuestra raíz. O sea, si nosotros tenemos una buena raíz y aplicamos unos fertilizantes realmente eficientes, porque fertilizantes hay muchos, pero tenemos que ver ahora en estos tiempos por las condiciones que se nos presentan y porque en Piña MD2 entre mejor vaya nuestro cultivo y entre mejor presentemos calidad y rendimiento, pues la mayor parte de la fruta de MD2 va para mercado fresco, llámese nacional o llámese portación, el principal objetivo es el mercado en fresco. Entonces, nosotros debemos presentar un fruto de muy buena calidad y todo comienza desde la raíz. Beneficios en el caso de un tratamiento con Radigrow, no solo este, no solo Radigrow, te vuelvo a repetir, es un complemento, es todo un proceso que se debe realizar, viene desde la preparación del terreno, como hablábamos anteriormente, pero vemos el que nosotros estimulemos a nuestra raíz, pues genera una mayor cantidad de raíces en nuestro cultivo y tiene un beneficio. Con este producto nosotros estamos haciendo que haya una mayor instrucción de generación de nuevas raíces, que se facilite el establecimiento del cultivo, que ancle bien, que se mejore el aprovechamiento del agua y de los nutrientes que tenemos en el suelo y también los que aplicamos vía foliar y que este doble modo de acción favorece un efecto inmediato y de acción prolongada. O sea, realmente estamos fortaleciendo nuestro cultivo con tallos gruesos y buena área foliar cuando nosotros estamos bioestimulando nuestro cultivo desde la raíz. Hemos hecho algunos trabajos con la gente de INOVAC desde hace algunos tres años que iniciamos con ellos a hacer algunas prácticas en nuestro cultivo. Al principio un poco escépticos como todo, porque vemos que en la actualidad casi todo el mundo quiere vender, nadie vende pan frío, pero ellos nos lo han demostrado con hechos, con sus productos, estando ahí constantemente haciendo mediciones. Al principio pensé que no, que nada más es de que voy y aplico y ahí queda y voy de repente, no, son, son, son constantes, la verdad, son, son persistentes nuestros amigos, utilizan mucho la palabra resiliencia y son resilientes, son, todo el tiempo están ahí pendientes, no, no solo se trata de venderte el producto, sino demostrarte que, que, que funciona y realmente los trabajos que hemos realizado con ellos hemos visto bastantes, bastantes beneficios, sobre todo en cuestión de, de, de biostimulación de raíz. Bueno, ahí vemos las etapas fenológicas de nuestro cultivo, todos las conocemos, lo que es el mes de siembra, el enraizamiento que está en el primer mes, al tercer mes, cuando se despega la, la planta, es, es en la etapa en donde nosotros debemos hacer esa biostimulación, no porque la planta no lo haga, sino que nuestros suelos están bastante, bastante trabajados en la zona, en el, en el campo que nosotros estamos, este, atendiendo llevan muchos años como, como, como campo productor de piña, los pH están bajos, la nutrición o la fertilización o los análisis de fertilización que se hicieron en aquel tiempo cuando iniciamos en el suelo estaban bastante, bastante bajos y sabemos que no todo está disponible para la planta, hay que hacer todo un proceso que tiene que hacer la planta para poder absorberlos, entonces empezamos a hacer algunos, algunos, algunos trabajos sobre todo de evitar la quema, de evitar algunas cosas que, que dañan más nuestro terreno y empezamos a hacer los trabajos con, con biostimulación de raíces, después de eso, el mes, del mes 4 al mes 7 durante el desarrollo también se hace una biostimulación a, puede ser, hemos hecho algunos pequeños donde, trabajos donde aplicamos PGR y selecto en dosis pequeñas, no, no, así en la dosis que muchas veces nos, nos recomiendan porque solo es, es, es ayudar un poco la planta, si, si le falta para llegar a, 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 a peso de, de, de inducción, le damos, le damos un, un pequeño, una pequeña ayuda, por, por estrategia más que nada, por estrategia de, de, de sacar nuestra producción en alguna fecha, pero no, no, no lo, no lo hacemos muy, muy constante y, porque también depende mucho de nuestro, de nuestra nutrición, de la nutrición que nosotros estemos dándole a nuestro cultivo, pero sí ayuda, ayuda bastante, en el, en el mes 8, en la inducción floral, durante esa etapa también, también hacemos algunas aplicaciones, en este caso de, de Selecto y se han hecho trabajos con otros, con otros productos de, de Innova, ya lo hemos hecho con, anteriormente con otros, con otros productos y hemos visto mejores resultados con, con los productos de, de Innova. Durante la, la emergencia de la bellota, ya nosotros realmente hacemos muy poco, alguna, aplicación de algún producto biostimulante, normalmente lo hacemos en, en el principio, en los primeros 14, 28 días máximo de, después de inducción, hacemos la, la biostimulación del fruto, después, durante el desarrollo del fruto, realmente, sé que, que han hecho trabajos de, con, con algunos, con algunos otros productos, nosotros ya no, por, por la cuestión de nuestro, nuestro fruto, que va para exportación, y que, ya va cumpliendo los requisitos que nosotros necesitamos, entonces, pero, cuando, requieres áreas para mercado nacional, porque los precios están buenos, es favorable, es favorable, te ayuda a mayor, mayor crecimiento de fruto, mayor, y mayor peso, si se, se han obtenido buenos resultados, que lo vamos a ver más adelante. importante. Bueno, en los sistemas de plantación, normalmente, usamos el, el de doble hilera, ahora con, con acolchado, encamado, acolchado, sobre todo, para el caso de MD2, podemos repetir, es muy susceptible de, de, de excesos de humedad, por lo cual, hay que, hay que tener más cuidado con, con nuestra plantación, y aquí viene lo de los biestimulantes, ¿qué significa un biestimulante? Cualquier tipo de sustancia que ayude a la planta para que desarrolle mejor sus funciones, favoreciendo su desarrollo, resistencia al estrés y productividad. Aquí pudiéramos tal vez agregarle que, que cualquier tipo de sustancia o microorganismo, porque, hemos visto con, con, sobre todo, con el risotex, en, en mi caso, el risotex, es un micro, son microorganismos benéficos, que nos han ayudado, les voy a comentar, ni siquiera aplico fungicidas, así, ningún químico, ningún químico, solamente en semillero, nuestro, en semillero propio, hemos aplicado por, por las condiciones que se vinieron ahorita en esta época de exceso de, de, de lluvias, donde tuvimos cantidades de, de agua en lapsos de media hora, casi de, de 40 milímetros de, de lluvia, y, y este, tuvimos que hacerlo, tuvimos que hacerlo, pero en semilleros, no en la plantación, no en la siembra, lo hicimos en los semilleros, la, la aplicación es química, pero ya establecida la planta, nuestra, de, de, que producimos nosotros, nuestros propios semilleros, a esa planta ya no le aplicaron ningún químico, ninguno, hemos aplicado puro, en mi caso, Risotex, Risotex con ATP y con Nutrisol, con excelentes resultados. Tengo un data logger en uno, en uno de los lotes, que nos monitorea, eh, humedad, conductividad, y, y, temperatura, y vimos, preocupados, porque está en un área de riego, vimos como, en el, en la época seca, pues, estábamos en, en nivel adecuado, mantuvimos el nivel adecuado de, de humedad, pero se nos vienen las lluvias, y se disparó, de repente vimos la gráfica, en exceso, en exceso, y no solo, el sensor que estaba a 20 centímetros, el sensor, el sensor que tenemos a 40, también nos daba la lectura, que estaba en exceso, de humedad, y, y estábamos preocupados, porque, eh, tú bien sabes, cuando una planta, está ahogada, en, en agua, empiezas a ver, los brotes de, 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 fitóptora, por todos lados, y si te descuidas, te arrasan, entramos, del cultivo, y, pero veníamos haciendo todo ese proceso, de, de, de preparar, desde preparación de terreno, nosotros nos venimos preparando, con, con, con nuestros terrenos, no solo, para, para una cosecha, nos, venimos preparándonos, para hacer una segunda cosecha, en, en, en nuestro, en nuestro suelo, de siembra, no solo estamos preparando, para, para sacar una cosecha, estamos preparándonos, para hacer una segunda cosecha, y una segunda siembra, en, en nuestros, en nuestro, en nuestro cultivo, ¿qué te quiero decir con esto? que, debemos preparar muy bien, porque, estamos hablando, no solo de, de, de tres años, o de dos años y medio, sino, de más tiempo, entonces, es muy importante, que la preparación, de nuestro suelo, esté, muy bien hecha, un buen diseño, de drenes, y fue lo que hicimos, entonces, cuando se vienen, estos excesos de humedad, pues a cualquiera, ¿no? y más si lo estás viendo, ahí en una gráfica, ni siquiera, pues vas y te asomas al campo, y, y ves la planta, más o menos, y tú dices, bueno, pero ya cuando te presentan la gráfica, que llevas, tres semanas en exceso, en exceso, en exceso, y de repente, va llegando otra vez, a nivel adecuado, porque se vino una, una semanita de sol, y de repente, se vienen otros trancados de agua, y se vuelve a disparar la gráfica, y tú dices, a ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, optamos, optamos por hacer, una aplicación extra, de Risotex, con ATP, con Nutrisol, y, en todas esas aplicaciones, agregamos, el Promesol, el Promesol, y, y vimos, levemente, sobre todo, en las partes, ya muy bajas, donde, donde hace, el terreno, una, un desnivel, ahí notamos, un verde, un poquito más claro, muy leve, pero, hasta ahorita, no me van a dejar mentir, Carlos y, y Alfredo, que son, los que van a, a tomar lectura, de los trabajos, que tenemos ahí, que la planta está, totalmente, sana, y está respondiendo, pensamos, que se nos iba a dar, un, un bajón, porque cuando, cuando tienes, ese tipo de problemas, y la induces, ahí es donde se le notan, todos los males, ¿por qué? Porque la planta deja, de, de, de emitir raíces, y se dedica más al, al, al fruto, entonces, en verdad, fue, está siendo increíble ver, cómo, todos esos procesos, nos están ayudando, o sea, es, es en conjunto, vuelvo a decirte, desde preparación de terreno, no, no nada más, es de, de, de pasarle la rastra, a los ganchos, y, y en camo, y ya, no, es todo un proceso, un poco, más caro, pero, implica que, que no tengas ese tipo de problemas, y que puedas pensar, en una segunda cosecha, ya, lo vimos, a raíz de que empezamos a hacer los trabajos, con ellos, la preparación, del primer ciclo, cuando empezamos, no fue, la mejor, la más adecuada, sin embargo, vimos, vimos resultados, y, hicimos una segunda cosecha, realmente, no te puedo decir, los, los rendimientos que obtuvimos, pero sí, obtuvimos una, una buena cosecha, una segunda, buena cosecha, en, en el campo. de eso hablábamos, al principio, la dosis de nutrientes, es igual a la demanda, del cultivo, menos lo que el suelo aporta, nuestros suelos, realmente, son, son, bastante, bajos, en el aporte, entre la eficiencia del fertilizante, todo, por la actividad fisiológica, de la raíz, aquí te vuelvo a repetir, me vas a escuchar repetir, muchas veces, la raíz, es el que podamos nosotros tener, un, 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 un buen enraizamiento, de nuestro cultivo, ahí fue el trabajo de Radiglow, y de Nutrisol, con el testigo, vemos la cantidad, la cantidad de pelos absorbentes, la, la, la planta, perdón, la raíz, bastante sana, allá vemos raíces oxidadas, en ese, en esa primera etapa, hicimos, aplicaciones químicas, de, de, de fungicidas, porque teníamos un fuerte, fuerte problema de, de fusario, en, en todo el, en todo el terreno, no, áreas localizadas, pero teníamos, en todo el terreno, problemas de fusario, pero a raíz de, de empezar a trabajar con, con, con los biostimulantes, como en el caso de Radiglow, Nutrisol, ATP, y en esa etapa, nos llegó, el, un producto, que solo, que solo traía, un número de control, que ya después, posteriormente, supimos que, que es ahora, el, el Risotex, lo empezamos a trabajar, y vimos desde, su etapa inicial, eh, tuvimos ese, ese honor, con, con la gente, de Novak, de, de probarlo, en, en nuestro cultivo, cuando estaba en etapa, de, de desarrollo, y, con muy buenos resultados, ahí está, lo que es, el, el, el tratado, con Radiglow, y Nutrisol, eh, las principales problemáticas, radiculares, todos, como productores, se han enfrentado, a ellas, vemos el, el nematodo, que es, eh, un, un dolor de cabeza, eh, en, en piña, bastante, muy fuerte, por todo lo que, eh, los campos de, de nuestra región, pues, normalmente, eh, se, 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 se siembra, y se vira, y se vuelve a sembrar, entonces, hemos, nosotros hemos, provocado la, la proliferación, de estos, y ahora es, se ha vuelto un problema bastante, bastante fuerte, ya que el nematodo, por su, su modo de, de alimentación, pues, este ingresa a la, a la raíz, causándonos estos problemas, sobre todo que, que la raíz, pues, forma una, de su defensa, una, una galla, y, y, pues, deja de, de, de absorber, pero también, porque a través de ellos, eh, hay el ingreso de otros patógenos, como, como el caso de, de fusario, y más, más fuerte, más fuerte, eh, fitóctola, porque ese, ese es más, más radical a la hora de, de, de causarnos problemas, lo vemos más, más este, más rápido, ¿no? Cómo se, cómo se desenvuelve en el cultivo, provocándonos daños, más a la vista. Ahí vemos daños de, de fusario, en tallos, en raíces, eh, como vuelvo a repetir, el fusario es un oportunista, eh, puede ingresar a través de un, de un, de un daño por nemato, de comegen, de sinfínido, de gallina, de gallina ciega, por lo que, debemos nosotros tener, un, un buen control de plagas, de suelo, hacer un buen control de plagas de suelo, eh, no, no sé qué, qué productos estés ocupando, para, para el control de, de plagas de suelo, pero sí es muy importante que, eh, que nosotros estemos, haciendo un buen control, desde, inicio, de nuestra siembra, eh, si lo dejamos para, para después, en aplicaciones, eh, foliares, y, y demás, eh, se nos dificulta, en verdad, tener un, 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 un control más, más excelente de, de las plagas, por lo cual, eh, siempre tratemos de hacerlo, desde el principio, desde que estamos preparando, desde que estamos encamando, si es posible, hacer la aplicación de un, de un insecticida, eh, granular, que nos ayude, a, a, a evitar estos daños, para precisamente evitar que, que fusarium, o que fitóptora, nos estén afectando. Ahí vemos daños de fitóptora, eh, si ven acá la de abajo, es, es increíble, el daño que nos puede hacer, eh, sobre todo, vuelvo a repetir, si nosotros no tenemos, una buena preparación de suelo, y no tenemos un buen sistema de, 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 de dren, o de drenaje, eh, y tenemos encharcamientos, vamos a ver eso, vamos a batallar con eso. Eh, al principio, eso fue lo que nos sucedió, cuando empezamos a trabajar con, con, con Inovac, había unos, unas áreas, eh, encharcadas, afortunadamente, ya la planta estaba, eh, en mediano desarrollo, cuando empezamos a aplicar, eh, los productos, no alcanzó a, a hacernos, un daño fuerte, eh, pero, sin su crecimiento, no, no fue el adecuado, no, no, no hubo, mucha muerte de planta, pero tampoco, como seguía, la planta, en, en una zona, pues, de mal drenaje, de mala preparación, pues, realmente no tuvimos, eh, buenos resultados, en esas, en esas partes, y ya fue por situación, de preparación de suelo, no, por cuestión de, de que el producto no, no trabajara, el, el producto nos ayudó a que no proliferara, pero, eh, la mala preparación en esa área, eh, nos hizo tener unos rendimientos muy bajos, afortunadamente fueron áreas pequeñas. Bueno, vemos que durante, eh, el desarrollo desde las, de la siembra, el desarrollo y de la planta, y el desarrollo del fruto, eh, vemos que hay una etapa donde, nos puede caer de todo, de todos los, las plagas, tanto foliares como del suelo, hongos y bacterias. De ahí la importancia que nosotros, eh, eh, delante del desarrollo de nuestro cultivo, no solo se trata de bioestimularlo, sino que también se trata de mantener una buena, eh, nutrición, y una sanidad en nuestro cultivo. o sea, es todo un proceso, es todo un conjunto de acciones, para, para lograr que tengamos, eh, nuestro, nuestro cultivo en buenas condiciones, para que podamos esperar, de él, un buen rendimiento, eh, y una buena calidad de, de fruta, que es al final lo que se espera, así como, si estamos pensando, en hacer una segunda cosecha, pues saber, que lo que estuvimos haciendo, en el proceso del desarrollo de nuestro cultivo, pues nos va, nos va a valer, para aventarnos, a realizar una, una segunda cosecha, del mismo. Ahí vemos, lo que les decía, vean los encharcamientos, eh, no está muerta, la planta, pero, eh, por acción de los, de los productos, se, se mantiene viva, pero no es lo mejor, eh, no es lo mejor, que, que hagamos, o sea, es bueno, porque no la pierdes, porque algo te va a dar, pero no es lo ideal. Aquí vemos el trabajo, que se realizó, eh, en, en, con ellos, en, en el rancho, eh, el tratamiento del testigo comercial, que es el, el de arriba, al lado izquierdo, eh, y los demás, eh, son los de, el otro, el lado derecho, es el tratamiento, tanto con los productos, en ese, fue Nutrisol, Radigrow, utilizamos Micorrut, el Risotex, todavía no como Risotex, era, eh, en su, en su etapa inicial, ahora como Risotex, este, obtuvimos unos, unos excelentes resultados, en, en ese, en ese tratamiento, porque vimos la mejora de la, de la sanidad, contra el problema que teníamos fuerte, que era fusario, eh, se protegió la raíz contra anemátodo, la, en una de las, de las visitas, al meter la cámara, vimos, cómo, no podía penetrar, el, 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 el patógeno, eh, por la cantidad de vellos, este, absorbentes en la raíz, no, no alcanzaba, o sea, se notaba ahí en la, en la cámara, cómo, cómo se movía, y cómo no podía, eh, ingresar, eh, fue algo, eh, de suerte, yo creo que por ahí deben de tener los, los amigos, el, el, la foto, o la, o el video de, de, de eso, eh, fue, fue algo, pues, fuera de serie, ¿no? Porque no, no te esperas ver eso, eh, eh, podemos obtener mayor volumen radicular, una mejor estimulación de raíz, para lo que es la cuestión del, del, del agua, y la absorción de nutrientes, y pues, aminoramos daños por estrés hídrico, cuando nosotros tenemos una, 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 buena, eh, raíz en nuestro cultivo. Este es el esquema de, de, aplicaciones para etapa de desarrollo de planta, vemos ahí, eh, una vez que se establece la, la parcela, en qué mes estamos aplicando para el desarrollo radicular, aplicación de bioestimulantes radiculares, eh, con qué productos, eh, en mi caso, yo le agrego ATP, sobre todo en las áreas de temporal, agrego ATP, donde no tengo, no tenemos riego, estoy, estoy agregando ATP, y, pues, todo en conjunto, con la nutrición, de, de, del cultivo. o sea, no solo son ellos, son, es todo un proceso, es toda una acción, con el paquete nutricional de, de nosotros, dentro de ese paquete, incluimos, eh, estas aplicaciones, y, y para la sanidad, estoy, nuevamente les repito, el Risotex, eh, la verdad, estoy fascinado con ese producto, me tiene fascinado ese producto, en verdad, eh, ahorita con los excesos de humedad, que tuvimos en el área, donde hicimos segundas cosechas, y, y, y tengo problemas, tuve problemas de, de, de pudrición, no, no por, bueno, en parte por, por mal manejo, porque, se instaló el sistema de riego, es un pivote, y, pues, para, para echarlo a andar, había que, que circularlo, y, pues, arrancamos algunas, algunas, plantas, donde circulaba, pero, pues, conforme fue creciendo, fue jalando, y fue aplastando plantas, entonces, tuvimos ahí un foco, de, de, de infección, eh, el mismo, la misma rueda, que iba triturando, con la lluvia, y con el mismo riego, pues, proliferó el, 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 el hongo, y, no lo notamos, eh, muy, muy a tiempo, eh, nos dañó, esas partes, por donde camina, el pivote, pero hicimos aplicación, hicimos aplicación, no de un, de un químico, hicimos aplicación, de risotex, nada más, en esas áreas, donde, eh, pasa, el pivote, con, con, con muy buen control, no, no, a lo mejor, no lo notas, muy rápido, pero por, nada más, por competencia, del, del microorganismo, él logra, porque es más agresivo, logra, eh, controlarte, eh, el, el, por espacio, a lo que es el fusano, a lo que es la, la fitóctora, y, y tuvimos resultados, o sea, sin necesidad de aplicar un químico, porque ya tenemos fruta, y para evitar, eh, por el tipo de, de mercado que, que tenemos, eh, evitar, que, que, pues salga ahí algún problemilla, no, a la hora de, de, de checar el, el embarque. Perdón. Eh, aquí vemos, eh, cuando se hizo el, 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 el análisis, de fitopatológico, en esa área, en lo que, hicimos nosotros, el tratamiento, con el testigo, eh, la, la muestra nos marca ahí, que estuvimos, eh, con fusarium negativo, positivo con fitium, pero no, 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 sin problemas, y en fusarium, en el testigo, donde no hicimos, eh, aplicación, eh, teníamos 700 unidades, de formadores de colonia, por, por gramo, o sea, el problema ahí estaba, seguía, seguíamos teniendo problemas, aún con la aplicación comercial, aún con la aplicación de fungicida, eh, químico, eh, seguíamos teniendo un problema, y en cambio, con el tratamiento de risotequis, eh, con los demás productos, eh, salió negativo, el, el análisis, eh, fitopatológico. Vemos aquí, en este tratamiento, eh, en el desarrollo del, del, del cultivo, eh, las variables, que se midieron, que fue el peso total de la planta, eh, vimos que hay un, un, un 15% más, de, de peso, en general, eh, vemos ahí, 3.16 kilos, el peso de hoja, también hubo, el 19%, un menos, eh, 10% en, en peso de tallo, el tallo no, no era muy, muy, muy largo, sino, eh, más corto, y el peso de raíz fresca, eh, también, había un 9% más de raíces, en el tratamiento, eh, lo que nos lleva, a que, nosotros, eh, veamos que, obtenemos, un, un mayor, eh, un buen peso a inducción, en, en un menor tiempo. Eh, seguimos hablando acerca de la biostimulina, la biostimulación efectiva de las raíces, estas son plantaciones, ya con 25 meses, es decir, ya en segunda cosecha. Vean, eh, el testigo, y la biostimulación radicular, en, en esas áreas de segunda cosecha. Realmente, eh, fue, pues es increíble lo que, lo que provoca, eh, este producto. No solo, el, 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 la D-Grow, el Nutrisor, el ATP, también, aquí, anexamos el, 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 el Risotex, y, toda la nutrición, que nosotros hacemos, en el cultivo. Y, y vean, o sea, la diferencia, con el testigo, es, es bastante, bastante, bastante grande, eh, por lo que, cuando vimos esto, empezamos a hacerlo, en todo el campo. En todo el campo. vemos lo de las floraciones naturales, normalmente, ya conocemos, por qué son las, las, las floraciones naturales, días cortos, estrés, temperaturas, eh, más frescas, eh, como, también se afecta el sistema radicular y foliar, el balance hormonal, es con lo que luchamos mucho para, para las floraciones naturales, eh, la luminosidad. Entonces, eh, se están haciendo, eh, trabajos, para, para poder nosotros, eh, vernos lo menos posible afectados, con, con floraciones naturales, eh, conteniendo, con tener un, un buen sistema radicular, eh, una buena nutrición, eh, buscar que la planta mantenga su crecimiento vegetativo, y no, no propiciar el, eh, que tengamos, eh, floraciones naturales. Tratar de estimular a la planta, con, con, con crecimiento vegetativo. es, es lo que estamos buscando, eh, lo hicimos, en una segunda cosecha, fue el primer, eh, trabajo, en una segunda cosecha, tuvimos, eh, pues, un porcentaje muy, muy bajo, de hecho, no lo medimos, no lo medimos, porque realmente, eh, nos salía más caro, andar, eh, metiéndonos al cultivo, a contar, esas, esas bellotas, que normalmente estaban más en la orilla, y dañar el, el, el cultivo con el paso de, de gente, por lo cerrado que está, como es segunda cosecha, eh, quiebran, eh, plantas, eh, las, 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 se acaman por el paso, entonces, resultaba más, más problema hacer ese trabajo, que la cantidad de, de fruta, que no, que teníamos, de floración natural, entonces, eh, son trabajos en conjunto, tanto de la biostimulación, por, por raíz, o en raíz, perdón, en desarrollo vegetativo, del cultivo, y, eh, la nutrición, la nutrición, eh, es, muchos han, han buscado brincar, esas floraciones naturales, con, con, con productos, que han sido muy agresivos, eh, realmente, te dañan el cultivo, la recuperación del mismo, es, se batalla, eh, pero lo hicimos nosotros, con nutrición, solo con nutrición, con biostimulación, eh, eh, de, de estos productos, como el, radio, mantener, eh, las raíces, eh, buena proliferación de raíces, también lo hicimos con, con, un producto, con un producto, a base de poliamidas, y, y, prácticas, de poda en la planta, sin necesidad de utilizar un producto agresivo, que, que nos repercutiera, en volver, a hacer crecer, o a desarrollar, en la planta, para llegarla a un, eh, peso óptimo, para inducción, eh, se logró, y, yo creo que mañana, primero de ellos, estaremos empezando, ¿ya? la, la cosecha, de esas, de esas segundas, de esas, de, de esa plantación, en segunda cosecha, a partir creo de mañana, ya, ya comenzamos, y ahí vamos a ir, eh, midiendo los resultados, conforme a, a peso, tamaño, de, de fruta, en rendimiento, por calibres, porque es fruta que va, eh, de exportación. Perdón. Ahí está. El tratamiento de inducción floral. Una vez que se realiza el tratamiento de inducción floral, en el tratamiento de inducción floral, eh, nosotros estamos aplicando, eh, un, un producto de Innova, llamado Selecto, eh, hacemos dos aplicaciones, al, al principio, entre los, primeros, catorce, veintiocho días, máximo, eh, eso es lo que hacemos, lógico, eh, aplicamos nutrisor, aplicamos ATP, aplicamos ATP, también estamos metiendo el promesor en todas nuestras aplicaciones, eh, porque favorece mucho, eh, en el suelo, para que nuestras, nuestro cultivo, eh, se desarrolle bien. Eh, eso es en cuanto a floración natural, eh, es lo que estamos haciendo, vuelvo a repetir, la nutrición, en todo el cultivo, es, es importante, que, que se mantenga, en, en, en el proceso, eh, constante, de, de una planeación, ya hecha anteriormente, de, 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 seguir, eso, y que muy importante es también, que nosotros, hagamos, análisis foliares, que, que con regularidad, nosotros estemos haciendo, análisis foliares, porque, es el indicativo, de que nosotros vamos a, 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 a llegar, nuestro cultivo, a, buen nivel, de nutrición, con los elementos, eh, que favorece, que, que, que obtengamos, que obtengamos, un, buen fruto, de buen tamaño, y de buena calidad, eh, es, es, es importantísimo, eh, normalmente, no lo, no, muchos productores, eh, lo ven como, un gasto, créeme, no lo veamos como un gasto, eh, veamos como una inversión, del cultivo, que lo paga, y sobre todo, en MD2, que esos análisis, eh, se hagan regular, regularmente, en el desarrollo del cultivo, para que sepas, eh, en dónde están tus deficiencias, o incluso, dónde están tus excesos, normalmente, a veces, nos basamos en el color de la planta, eh, cómo se ve, y, no quiere decir, que la planta esté, eh, en buenos niveles nutritivos, podemos estar excediéndonos en algunos, o, faltos en otro, y, y, para el caso de MD2, pues, es muy importante, por, por la calidad, porque es, es el consumo en fresco, eh, no lo mismo con cayenas, eh, que, no, no, cuando la, la, la producimos para, para fábrica, pues, eh, normalmente, decimos que, que le vamos a dar el, el bris con, con el azúcar, no, con el agua y el azúcar, con el almíbar, no es lo mismo en MD2, MD2, acordemos, es, es una fruta para consumo en fresco, donde tenemos que tener, un, una buena calidad, y, de fruta. Ese es el desarrollo posforzamiento, eh, te vuelvo a repetir, hacemos las aplicaciones, durante los ocho, quince, veintiocho días, máximo, veinte, veinte, veinticinco días, en esas etapas, hacemos dos aplicaciones, y, el resto, nos lo llevamos con, nutrición, y ya una nutrición, eh, no igual, que en el proceso de desarrollo, ¿por qué? Porque realmente, eh, si no existe, todo un proceso, eh, durante, de nutrición, durante todo tu cultivo, eh, que reunieran las condiciones, para que la planta, llegara, a, a, a buen fin, a la inducción, eh, si lo logras, eh, un buen, fruto, pero haciendo otro tipo de, de acciones, metiendo hormonales, eh, que no, a veces, lo que sucede, es que te, la vida de anaquel, eh, de eso se reduce, porque lo estás haciendo, lo estás forzando, y con poca, o, o, con falta de, de algún elemento, sobre todo calcio, eh, en tu, en tu nutrición, eh, o, estás, estás provocando, o estás forzando, a desarrollar un fruto, eh, que, que está teniendo, eh, deficiencias, de, de elemento, entonces, no es lo ideal, eh, debemos de, de tener, todo un, un, un proceso de, de nutrición, desde de inicio, eh, incluye semilleros, eh, nosotros estamos, manteniendo nuestros semilleros con nutrición, con bioestimulación, porque de ahí parte todo, o sea, si estamos, eh, haciendo una buena preparación, pero nuestra semilla no es excelente, o, o no es buena, eh, empiezas a tener problemas también. Entonces, eh, queremos, que nuestro, nuestro cultivo siempre esté, eh, bien, y por eso, desde semilleros, es importante que nosotros tengamos una buena sanidad en nuestra semilla, una buena, eh, nutrición en nuestros, en nuestros hijuelos que vamos a, a producir, para cuando lleguen a plantación, pues, el proceso no sea tan difícil, sino que, hemos visto, como, cuando tienes una buena semilla, eh, bien nutrida, eh, la extraes, la siembras, en un terreno bien preparado, bien acondicionado, esa planta, le ves, un cambio de color, eh, muy leve, o sea, no, ni siquiera, eh, tarda para establecerse, para empezar a, a desarrollarse, en el suelo, y en cambio, si, si no lo haces, ves, como empieza todo un proceso de marchitamiento, y, posteriormente empieza, la reacción del hijuelo, pero cuando tienes un, un buen hijuelo, que, lo extraes, que lo cortas, y lo, y lo siembras, eh, la variación, o el tiempo, de, de donde empieza a desarrollarse, es, es menor. Esa es el, el, la aplicación de, de biostimulantes, en este caso, el selecto, con, con algunos otros, como PACAR, eh, carboxipotasio, eh, que, el objetivo era incrementar porcentaje de frutas de primera, o sea, tener un mayor, eh, una mayor cantidad de frutas de primera, que lo que también provoca es un mayor rendimiento, eh, el incrementar el llenado de fruto, eh, mayor desarrollo de la planta, ya ese, es, es el mínimo, mejorar características, eh, organolépticas y vida de anaquil de la piña, que es lo, lo importante, que nos dure en el mercado, eh, y, una balanceada asimilación de nutrientes, y el aminorar los daños por estrés. Eh, se hicieron cuatro aplicaciones, eh, con, con, con un excelente resultado, por la pared celular, se midió la, la, la turgencia de la, de la pared, eh, de la fruta, perdón, de la cáscara, y, pues, vemos que, que las funciones de esta pared, pues, son la protección, la resistencia, eh, pues, que nos dure, que no, en el transporte no sufra mucho daño, y, pues, sobre todo, una, una firmeza, ¿no? Ahí vemos las cualidades organolépticas, como la forma, que es totalmente cilíndrica, el brillo, eh, que es, es, es importante por la presentación, el color, eh, tanto externo, como interno, eh, las proporciones, y, el sabor, de, 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 de la fruta, que tenga ese, ese aroma, no solo el sabor, sino el aroma, de, de, que es, característico, en la piña MD2, y, ahí vemos, eh, como, la duración, eh, no recuerdo el tiempo, entre una y otra, pero vemos, eh, fueron, ah, hechas al mismo tiempo, el corte, el testigo, con, con el, con el tratado, y vemos como en el testigo, eh, se perdió, más rápido, eh, con la aplicación de paca, con otros productos, carboxi, eh, potasio, eh, y otros, nutrisor, hubo, hubo, mayor vida, de anaquil, de la fruta. Perdón. aquí, eh, nosotros hicimos una, una reutilización de acolchado plástico, eh, se aplicó herbicida, en, en, en el cultivo anterior, se extrajo esa, esa, ese material, eh, vemos ahí, cómo queda, eh, el acolchado, ya, sin la planta, y empezamos con aplicaciones de, de promesor, el promesor, nos, nos ayudó mucho, a, a que el suelo, que estaba muy compactado, la raíz tuviera, eh, no tuviera tanto problema de penetración, o sea, realmente es increíble cómo actúa ese, ese producto en el suelo, favoreciendo para que, para que nuestra planta, para que las raíces de nuestra planta, eh, puedan, eh, desarrollarse, eh, sin problema, claro, todo un conjunto, hablamos de sanidad, de preparación, entonces, aquí la importancia de que nosotros tengamos una buena preparación, de, pensando en segundas cosechas, si, o sea, tratando de, de, de utilizar al máximo, lo, lo, lo nuevo de, de, en el cultivo, como es el acolchado, la malla sombra, si hay sistemas de riego, pues es, es, es importante que, que, que los aprovechemos al, al máximo, eh, sabemos el costo alto, de, del acolchado, entonces, eh, la importancia de reutilizarlo. Ahí vemos, eh, esas son las, las plantaciones de, de segunda cosecha, que están próximas a, a, a cosecharse de fruta, eh, se brincó la floración natural, con, obteniendo, eh, pues buen, buen tamaño, buen, buen peso de planta, de, 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 de segunda, eh, la verdad, está, estamos viendo muy buenos resultados, eh, con esto, y creemos que, 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 si nosotros, como te decía al principio, hacemos todo ese proceso, de, de, preparación de terreno, el, la, 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 sanidad, eh, podemos, podemos hacer más eficiente el uso de los acolchados plásticos, no solo con, con, con una segunda cosecha, sino con la reutilización del plástico para otro ciclo más. Y, y, y yéndome más, más allá, no solo de, de, de la, de la primera siembra de un segundo ciclo, sino también con segunda cosecha. Por eso la importancia de, de, de poder hacer todo un, un trabajo, eh, bien planeado, desde, preparación de terreno, con todo lo que implica la biostimulación de raíces, la sanidad de las mismas, la nutrición en el desarrollo, eh, y llegar a, a una buena, a un buen tamaño, una buena calidad de nuestro fruto. Y, es, es, es todo, eh, esta es mi, mi presentación, acerca de los trabajos que hemos estado haciendo, con biostimulación de raíces, y de desarrollo en el cultivo de piña, M2. Les agradezco mucho la, la atención, eh, y, gracias. Listo. 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 Bueno, eh, estoy, listo. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Eh, vamos a, la sesión de preguntas, por ahí, eh, al parecer ya hay algunas, en las distintas sedes, si nos ayudan, por favor, para poder, poner las preguntas. Bueno, la primera es, ¿cuál es, cuál es su tiempo de vida de los pelos absorbentes y de las raíces? ¿Cada cuántos días hay que aplicar enraizadores en las raíces nuevas para generar nuevas raíces y nuevos pelos absorbentes? Es una pregunta de Villahermosa. Bueno, bueno, el tiempo de vida de los pelos absorbentes no lo traigo en la mente, pero la aplicación de los enraizadores normalmente es entre los dos, entre segundo y tercer mes, los enraizadores y cuando nosotros, eso es por sistema, pero también cuando tengamos algún problema de plagas de suelo, de plagas de suelo que nos hayan afectado y de problemas de patógenos como fusario, como fitoptera, y ahí resolver el problema y estimular nuevamente a la planta a producción de raíces. Muy bien. Otra pregunta de Villahermosa, ¿cuál es la especie de fusario de mayor impacto en la piña y cuál es el umbral económico? En piña, el fusario lo conocemos como fusario en SP, nada más, y el umbral económico, pues sobre todo en zonas húmedas, y está en todo el cultivo, realmente su desarrollo es lento, tardamos en ver el problema, a veces, si no tenemos un buen sistema de monitoreo, porque podemos creer que es otro problema, podemos pensar que es un problema, ya no solo de nematos o de sinfílidos, el fusario está presente en casi todos los terrenos, entonces, se puede desarrollar, y el problema a veces no tan fuerte puede ser el fusario, sino cuando se asocia con fitoptera, es más peligroso. Bien. De aquí de Veracruz, ¿cuántas aplicaciones de Promesol realiza en un ciclo de piña? Bueno, para el caso de nosotros, lo adoptamos como el sistema en todas las aplicaciones de nutrición de nuestro cultivo, en cada una de las aplicaciones, o sea, está dentro del paquete tecnológico de nutrición de nosotros. ¿Eso es una vez al mes o cada 15 días? No, es cada 15 días. Cada 15 días. Cada 15 días. Y hermosa, ¿la aplicación de carboxipotasio sustituye la aplicación de otras fuentes de potasio convencionales? No, no, realmente no. Es algo, vuelvo a repetir, o sea, nosotros necesitamos hacer todo un proceso de inicio, de nutrición, monitorearlo con análisis foliares, para saber cómo estamos, y es un complemento. Es un complemento. Veracruz, ¿qué tan contraproducente puede llegar a ser el uso del arado, ya que al voltear la capa fértil de la tierra y dejarla abajo, mueren microorganismos benéficos que habitan en la tierra? No sé, realmente, si todavía, yo me supongo que muchos productores siguen utilizando el arado, en nuestro caso no, precisamente por ese problema, y yo creo que no me dejarán mentir, aquí la mayoría ya no usa el arado de vertedera, o para voltear el terreno, la mayoría estamos utilizando solo subsuelo, rastra, y encamado, en la gran mayoría. El arado ya, realmente por todo lo que provoca, hemos dejado de utilizarlo. ¿Recomienda que, ahí esa pregunta que, a ver, ok, recomienda que durante la preparación de la tierra se aplique cal, ¿Cal? ¿Cuál recomienda y en qué dosis? Bueno, realmente hay muchos, muchas, este, cal, cal agrícola, cal dolomítica, y para eso es muy, muy importante que nosotros realicemos un análisis de suelo, para saber cómo está nuestro suelo, el pH, porque realmente es para poder empezar a nivelar pH en nuestro suelo, y que nuestra, las raíces de nuestro cultivo, pues se vean más favorecidas para poder absorber nutrientes, de eso se trata principalmente, ¿no? Y pues lógico también la, el poder darle calcio, calcio, y pues puede ser, puede ser cal agrícola, cal dolomítica, o sea, realmente el uso es para, de acuerdo al, al tipo, al pH de suelo que tenemos. Bien. Listo. Bueno, parece que son todas las preguntas. Nuevamente, un aplauso al ingeniero. Muchas gracias, Rófilo, por tu, por tu participación. Gracias. Gracias. Estamos en la más bonita Oaxaca, estamos en el rancho El Four Seasons, y aquí se cultiva, el cultivo de piña. Nosotros somos piñeros, desde mi padre, hace 30 años, nos dedicamos al cultivo de piña. Los problemas que hemos tenido con los cultivos, pues ya ves que pasando los años, los suelos se van desgastando, las plagas, la fertilidad del suelo se va aminorando, las plagas se van aumentando, entonces eso es lo más delicado y más fuerte que hemos tenido en cuanto a problemáticas. Los cambios climáticos también nos han afectado, se ha venido una seca severa, hemos tenido poca humedad. Las principales enfermedades del cultivo, tenemos por muchos problemas con los nemátodos, ácaros, sinfílidos, gallinas ciegas. En cuanto a enfermedades, tenemos muchos problemas con hongos y bacterias. El cultivo, al no tener unos buenos suelos, no ha tenido unas buenas producciones, se bajan los rendimientos. Pues la primera relación que hubo fue con el ingeniero Javier Román. Él platicó sobre los productos, nos platicó los beneficios, yo acepté, hicimos parcelas demostrativas. El hacer las parcelas demostrativas es para comparar los problemas que tenemos nosotros en el campo en comparación con las soluciones que te están proporcionando ellos, para ver los resultados y si hay resultados, pues aplica, se aplica uno a los productos. Y por medio de las parcelas demostrativas nos hemos dado cuenta que han estado trabajando los productos bien, como deben de ser, y mejor que lo que aplica uno tradicionalmente. Innovax se especializa en la cuestión de los desarrollos radiculares. ¿Por qué? Porque teniendo un buen desarrollo radicular vamos a tener una buena planta, nos va a dar un buen fruto y vamos a evitar problemas, plagas, enfermedades. Lo que pasa es que la raíz es el principal factor de alimentación de la planta, de nutrición. Si no tenemos una buena raíz, por más nutrientes que tengamos en el suelo, no vamos a tener la ayuda porque es la principal entrada de nutrientes a la planta, la raíz. Tienen una muy buena efectividad y una respuesta muy rápida. Yo creo que por las bases que traen los extractos, las plantas los toman muy rápidamente, son muy altamente asimilables y se ven las respuestas muy rápidas. Prácticamente ya en todas las fincas ocupamos los productos de Innovax, pero sí, nosotros andábamos en unos rendimientos que serán 60 toneladas, 65, 70 toneladas. Ha habido aumentos de 80, fincas quedan 90. Depende de la época del año porque tiene que ver el clima también que te ayuda a sacar más rendimiento. Pero sí, hubo un incremento de un 10, un 15 por ciento en las cosechas, en las producciones. ¿Listos? Bueno, para cerrar la actividad del día de hoy, queremos agradecer a Raúl, Raúl Zucoloto, ingeniero, él es ingeniero agrónomo, como pudimos ver con este video que se hizo de testimonial. Y honestamente, agradecerte mucho, Raúl, porque no es fácil que un agricultor quiera compartir experiencias en un foro, a veces no es tan fácil. La realidad es que nosotros, el trabajo que venimos haciendo contigo, se ve reflejado en parte lo que el video, por ahí me dicen que Villahermosa está en línea, se me pasaba, vamos a mandar un saludo, igual si nos conectamos con Villahermosa. ¡Saludos, Nuestro Tabasco! Ana, ya está Enrique. ¡Saludos, saludos! ¡Saludos, Nuestro Tabasco! El equipo de Villahermosa, saludos por allá a todos, gracias por acompañarnos allá también. Bueno, entonces, me acompaña también compañero de equipo responsable de la zona acá en lo que es Veracruz, Javier Román, sin duda parte importante de él y su equipo también para todo lo que se ha venido trabajando y desarrollando en esta zona. Javier. Mucho gusto, gracias Oscar. Gracias Raúl, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, el video lo comenta, comenta parte de esto, nos gustaría que nos reforzaras un poquito más, ¿cómo fue que supiste Innova, a partir de cuándo, qué tiempo tiene, que empezaste a trabajar con nosotros, Raúl? Ok. Bueno, antes que nada, buen día a todos, y nuevamente reiterándole un agradecimiento por la invitación. No, al contrario. Bueno, pues hace aproximadamente unos cuatro años que empezamos a, que llegaron la empresa de ustedes a la zona de nosotros, este, me contactaron, nos pusimos de acuerdo y empezamos a hacer parcelas demostrativas para, para empezar a ver, a ver qué tal, pues, qué tal trabajaban los productos, en comparación con los, pues se hicieron las parcelas para hacer las comparaciones con los productos, este, que se ocupaban anteriormente, ¿no? O que ocupaba yo, antes, para ver, la efectividad. Muy bien. ¿Cuál fue, en este momento, digamos, lo que, lo que te llamó la atención, qué producto, o cómo el acercamiento se dio, ofreciéndote qué, Raúl? Pues empezó primero con, con el Radigrón. Nosotros anteriormente, hace años, este, habíamos ocupado el Packard, se, se ocupaba mucho por allá, pero dejó de un tiempo de, yo creo que de acercarse a la empresa por allá, y este, y se dejó de ocupar, de ahí, este, te digo, aproximadamente hace cuatro años, empezamos con los, con los estimulantes, el enraizador y el nutrizor, hacer las pruebas. Y en ese momento, cuando llegamos a platicarte de, de, en el caso específico de Raúl, además de, del beneficio del producto, ¿hubo alguna otra cosa, un plan de trabajo, este, cómo fue en ese momento? Bueno, sí, o sea, ya una vez que se hicieron las parcelas, y se vieron los resultados, ya yo empecé a hacer mis planes de trabajo, anexando los, anexando los productos de ustedes, en las, en las fertilizaciones de nosotros. en ese, en ese, en ese, en ese, la, la medición de resultados, eh, conforme tú lo venías haciendo, y con la medición de, en el caso específico de este producto, ¿te llamó la atención algo, el del equipo técnico de Innovac, para poder demostrarte, o se dejó simplemente a, a tu, a tu criterio? Sí, sí, desde luego, porque, para, pues, por empezar, hubo una muy buena atención, este, de los técnicos, estaban muy al pendiente, de todas las parcelas, y las demostraciones que se hicieron, porque me había tocado, este, trabajar con otros laboratorios, y se perdía el seguimiento, ellos muy, tuvo, este, muy buena relación, los seguimientos se dieron hasta el final, todo bien, y bien comprobado, y todo. Eh, en la, con la experiencia que tienes tú, de tantos años, en el cultivo de la piña, ¿cuál crees tú que sea el tiempo prudente, para poder decir que un producto, tiene un resultado o no, o sea, el proceso del tiempo? Bueno, en el caso del cultivo de nosotros, porque es un cultivo largo, ¿no? Así es. Sí, o sea, este, porque, pues ya ves que hay otros cultivos que son mucho más cortos, de tres, cuatro meses, los cultivos, el cultivo de piña, pues, se lleva, catorce, quince, dieciséis meses, doce meses. Claro. Entonces, nosotros empezamos a aplicar, y nos empezamos a dar cuenta, desde el tercer, cuarto mes, y ahí se empezó a, a este, a ver los resultados, pero se le dio seguimiento hasta el final, hasta el final. Claro, digamos que la intención también de este ejercicio, es poder, eh, validar, la experiencia que se ha generado, eh, a nivel local, en este caso, en el estado de Veracruz, eh, en otras regiones, ¿no? Sabemos que, como bien lo hemos dicho en el transcurso de hoy, nos acompañan otras zonas, eh, por ahí también nos está viendo gente de Perú, eh, y seguramente cuando este programa se transmita ya en redes, podrá tener un mayor impacto, eh, nosotros como empresa estamos comprometidos en que, efectivamente es necesaria la validación, ¿no? Entonces, pero sí es importante que el testimonio de alguien, eh, como, como Raúl, sirva para generar esa inquietud, de poder empezar o realizar los trabajos de validación en las distintas zonas. Después de Radigrow, ¿qué fue lo que siguió, eh, en tu caso, Raúl? Pues, principalmente empezamos con el Radigrow, Nutrisor, luego empezamos con los bioestimulantes de división celular, ya, luego empezamos con, con el, el PACAR, ya, pues, para la poscosecha y vida en aquel, y, este, y, pues, prácticamente después, se empezaron a ocupar los, los bioestimulantes que, que te ayudan a que no tengas problemas de incidencia en hongos, este, bacterias y todo eso. tú, venías ya, estabas familiarizado con el tema de los beneficios que tiene una bioestimulación? Pues, no muy, no muy, este, ¿cómo se llama? No muy familiarizado, ¿no? Porque, pues, anteriormente todos lo hacíamos, pues, químicamente, ¿no? Ok. No, este, no, no era algo natural. Ya. Sí, de origen natural. Y después de, de, de este tiempo en el que has empezado a ver realmente, eh, los beneficios de una bioestimulación, ¿qué es lo que más valoras de, de, de los efectos de la bioestimulación? Bueno, ante todo, pues, lo, lo, lo mejor y lo bueno, pues, que aumentan los rendimientos, las cosechas, mucho mejor el fruto, y, pues, en cuanto al impacto ambiental, pues, no es, porque es todo natural, ¿no? O sea, nada de químicos, nada de pesticidas, tóxicos, todo es de origen natural, y, pues, no tiene, no tiene ningún problema ante la salud, ¿no? Porque ya ves que ahorita hay muchos productos que provocan cáncer y enfermedades, ¿no? Y, pues, aquí todo es natural, ¿no? Ese, ese es un buen punto, nosotros en la empresa estamos enfocados a generar o desarrollar tecnología con un mínimo o bajo impacto ambiental, buscando la sustentabilidad, estamos viviendo épocas de tendencias verdes, sin necesidad de, necesariamente valga la redundancia de que sean productos con certificación orgánica, pero que sí sean de bajo impacto ambiental, en ese sentido, nosotros, dentro de nuestra propuesta, también van productos que tienen cierto efecto antagónico para algunas enfermedades, entonces, lo comentaba en su exposición anterior, el ingeniero teófilo, los resultados y la experiencia que él ha tenido en lo personal con un producto como Rizotofilo, TX. Para ti, ¿qué tan importante? Lo mencionaste ahorita, el tema de productos poco tóxicos, pero tú, como agricultor, ¿qué opinión tienes con respecto a eso, Raúl? No, pues, pues, es que ahorita, ya en los tiempos que estamos y para los tiempos que vamos, pues, ahorita, se ha estado poniendo, pues, de moda ya lo orgánico, ¿no? Ya todo mundo te pide, te pide cosas orgánicas por el, por los efectos que no te daña la salud y todo, ¿no? Entonces, nosotros nos tenemos que ir orillando a todo ese tipo de productos y de cosas naturales para que no te, pues, te dañen, ¿no? Efectivamente, ¿no? La parte de lo que son los productos bioracionales, ¿verdad? Así es. Javier, no sé si quieras, este, compartir algo, algún. Agradecerle a Raúl por la confianza que nos dio, este, en el momento que llegamos a tocar puerta, como todo el equipo comercial de Innova, en todas las sedes y en todos los países, es una parte fundamental, este, que nos abran las puertas de las agrícolas, que nos evalúen, que comparen los resultados y finalmente, este, van a quedar muy convencidos, son resultados muy convincentes. Gracias, Raúl. No, gracias a ustedes por el apoyo brindado. Gracias, Raúl, nuevamente, y bueno, vamos a cerrar el día con algún nuevo compartir o reforzar parte de los resultados que hemos tenido en Veracruz. Javier se va a encargar de presentar eso, nos ayudan con la presentación de Javier, y nuevamente, gracias. Gracias, Raúl. Me gusta trabajar en el campo porque me apasiona la agricultura, aparte de que me apasiona la agricultura, mi apodo es Chico Piña, entonces ya sabrán por qué me dicen Chico Piña, ¿verdad? Me fascina el cultivo de las piñas, soy líder en el Innova Global, en el cultivo de piñas, en esta zona, en este estado, se siembran aproximadamente entre 20 y 25 mil hectáreas sembradas por año o anuales, ¿verdad? Y se cosechan aproximadamente entre 800 mil y un millón de toneladas de fruta. De esa fruta que se cosecha, el 85 o 90% se va para los mercados nacionales, y un 8 o 10% es para mercados extranjeros. Básicamente, o principalmente, el cultivo número uno aquí en la zona son las piñas. Las problemáticas de las que adolece el cultivo, vienen siendo suelos muy erosionados, suelos arenosos, con un pH ácido, deficiencias de calcio, deficiencias de magnesio, fictotoxicidad por aluminio, por manganeso, muy poco o escaso desarrollo radicular de las raíces. Y aparte, dentro de eso tenemos lo que vienen siendo plagas y enfermedades del cultivo. Aparte de que es un monocultivo, ¿verdad? Desde hace más de 50 años, entonces esto se ha empobrecido, ¿verdad? Tanto nutrimentalmente, como todo lo que viene siendo el balance de la microbiología de suelo. Entonces, pues nosotros estamos trabajando, como Innovac, tenemos unas ofertas de valor para apoyar, ¿verdad? o para disminuir el impacto de lo que vienen siendo las enfermedades de suelo y biostimular la raíz en el momento correcto, idóneo, exacto y óptimo. De manera natural, la planta fisiológicamente hace su mayor emisión radicular en las diferentes etapas fenológicas del cultivo, desde el establecimiento, hablando, hasta la fuerza. Con la sanidad radicular, empezamos a trabajarla. La primera recomendación es realizar un barrido químico con productos permitidos. Hacemos la primera aplicación, en este caso, de lo que viene siendo un nematicida, de marrut, los 40 días después de establecido el cultivo. Cuando ya hay raíz, cuando ya hay actividad radicular, cuando ya empieza a haber exudación radicular y cuando empieza a atraer los nematodos. Posteriormente, después de la aplicación de marrut, viene una aplicación de un biofungicida para lo que vienen siendo las enfermedades de raíz, con el biofungicida en risotex. Entonces, realizamos igual una segunda aplicación y reforzamos con una tercera, previo al forzamiento también, o a la inducción floral. Como vamos a someter a la planta a un estrés cuando vayamos a inducir o a forzar entre los siete u ocho meses después de establecido el cultivo, entonces debe llegar a la raíz, hablando de desarrollo y sanidad, óptimo. Lo que viene siendo básicamente los productos de Radigrowing o Trisor son la pareja ideal o el matrimonio perfecto. La tecnología de esos productos es el extracto del ECA aromático. En los productos o biofungicida, como RISO, es un complejo de hongos y bacterias. Entonces, al meter un complejo de hongos y bacterias a la parte de la raíz, estamos atacando de diferentes modos de acción. Entonces, difícilmente se va a salvar algún patógeno malo, ¿verdad? Por los diferentes mecanismos de acción y por la tecnología, que es la diferenciación. En este caso, Exorrut, con Exorrut vamos a inducir a la planta a una mayor exudación radicular. Esto va a atraer o a garantizarnos la colonización para protegerla, ¿verdad? Nemarrut, la diferenciación de Nemarrut, en este caso, no son los Facilomises y la Sinus, sino la tecnología, la tecnología de Innova Global, que viene siendo el Exorrut, que es un bioestimulante para incidir en los mecanismos de la planta. Estos cuatro productos, ¿verdad? Radigrow, Nutrisor, Nemarrut y Risotex, nos van a complementar muy bien en el portafolio para bioestimular a la planta a un mayor desarrollo radicular, una buena sanidad radicular. Entonces, al tener más vellos o más pelos, pues podemos nutrir e incluso, me atrevería a decir que acortar el ciclo de forzamiento por estar mejor nutrida, por tener un buen desarrollo radicular, para llegar al momento de la fuerza con unas 120 o 130 raíces. Nosotros nos paramos con el productor y con los técnicos y con la finca con la seguridad de que lo que nosotros estamos diciendo es lo que va a suceder, que los productos van a obtener los resultados que nosotros nos estamos comprometiendo. Listo. Bueno, Javier, adelante. Buenas tardes a todos. La mayoría ya me conocen. Mi nombre es Javier Román, mejor conocido en el bajo mundo de los piñas como el Chico Piña. Entonces, le voy a realizar una presentación para reforzar todo lo que hemos venido platicando desde hoy en la mañana y reforzando el video que acabamos de transmitir ahorita, básicamente la oferta de valor de desarrollo y sanidad radicular en el cultivo de piñas, que engloba cuatro productos, dos bioestimulantes radiculares, lo que viene siendo Nutrisol para estimular lo que son vellos absorbentes y el otro producto que es Radigrow para rayas secundarias de anclaje y toma de nutrientes y dos productos más adobe agrobiológicos, un biofungicida que es Riso, Riso-Tex, y un nematicida que es Nemarut. Le voy a presentar los resultados muy rápidos de cuatro procesos de demostración que se han llevado a cabo en la zona de Veracruz, y con productores que asistieron hoy al evento, al menos tres, para que nos puedan validar si mentimos o decimos la verdad. El primero es evaluación de los bioestimulantes radiculares, Nutrisol, Radigrow, el biofungicida Riso-Tex y el bionematicida Nemarut en el desarrollo y sanidad radicular de la piña en el rancho La Ceiba, en Ciudad Isla de Veracruz, propietario de Don Cornelio Rivadeneira. Ahí viene más o menos el diagrama de aplicaciones, en qué época, dosis, producto, etc. Entonces, producto en la parte izquierda, que viene en amarillo, Nutrisol, Radigrow, Riso-Tex y Nemarut. Las dosis fueron de Nutrisol 3 litros, Radigrow 2, Riso-Tex 2 kilogramos y Nemarut 2 kilogramos. Las aplicaciones, la primera se realizó a los 30 días después de establecer el cultivo. Como bien saben, la planta de manera natural empieza a realizar o a emitir las primeras raíces entre los 20 y 25 días después de establecer el cultivo en MD2, que es más precoz para enraizar. Entonces, ocupamos tener raíces, ocupamos tener risósfera para empezar a biostimular y para poder colonizar esa risósfera. Entonces, antes no se le ve caso alguno para realizar las aplicaciones. Entonces, se hizo los 30 días después de siembra, Nutrisol, Radigrow y Riso-Tex. Posteriormente, se hizo una segunda aplicación a los 60 días después de siembra, solo con Nutrisol y Nemarut. A los 90 días, Nutrisol, Radigrow y Riso-Tex y una más a los 120 días de Nutrisol y Nemarut. Entre los 90 y 120 días es cuando la planta empieza a a emergir la mayor cantidad de raíces porque es cuando cierra el cultivo. Entonces, cuando cierra el cultivo, la relación de raíz-área foliar es muy relativa. Entonces, dependiendo de la masa aérea, es la masa radicular que entre comillas deberíamos de tener. Entonces, como es cuando cierra el cultivo que se jala, que se cierra, entre los 90 y 120 días es la mayor emisión radicular que tiene al menos la planta de piña. del lado izquierdo hicimos unas calicatas para precisamente lo que comentaba por la mañana la plática del doctor Marco Vinicio para ver las las emisiones radiculares para conocerla. A lo mejor en las literaturas sí aparecen, pero de otros países, no necesariamente de México, menos de Veracruz y mucho menos de la subzona ya sea Isla Tigre o lo más bonita que es el corredor Piñero que tenemos en el estado. Entonces, de la parte izquierda todos los stickers que ven de diferentes colores son las emisiones radiculares que tuvo la planta. La profundidad de la calicata son 80 centímetros. Entonces, si se dan cuenta la raíz llega a explorar hasta los 80 centímetros. Aunque la mayor parte la tengan los primeros 30 centímetros en la caparable. Las mediciones se hicieron cada 8 días y fue durante, fueron más o menos 8 evaluaciones, fueron 2 meses. entre 8 y 9 evaluaciones. Y del lado derecho pues tenemos el testigo. Entonces, el área foliar en conclusión fueron de 40 metros lineales en la parte del tratamiento de Innova contra el testigo que fueron 28 metros lineales más o menos. En la mañana hablaba el doctor de 60 metros lineales entonces, lo que más pudimos acercar fueron a 40 metros lineales. como datos fueron 7, 7, 8 evaluaciones lo que le comentaba se midió largo de hoja D ancho de hoja D que es regularmente la que se toma como referencia a la hoja D al menos en las piñas el diámetro de tallo o grosor que es donde almacenan toda la reserva de la planta en el tallo ¿verdad? En el tallo de la planta Innova testigo como resumen nos vamos al total en centímetros y el promedio de todos los resultados de las 7 evaluaciones en el largo pues el testigo tuvo 5.16 en Innova contra 4.8 de testigo en el ancho de la hoja D 37.7 de tratamiento Innova contra 34.7 testigo entonces teníamos una mayor área foliar entonces por lo tanto captábamos más rayos de sol al momento de hacer las aplicaciones que en el boom se perdían menos productos ¿verdad? esos son beneficios adicionales si hay mayor fotosíntesis hay mayor absorción de carbohidratos vitaminas azúcares etc entonces se desarrolla más rápido la planta y repercute en un mayor rendimiento el diámetro del tallo este 100 contra 80 más o menos centímetros el promedio este 73 contra 68 el largo el ancho 5.4 contra 5 en testigo y el el diámetro del tallo 14.6 contra 11.5 más o menos fueron los los resultados que nos nos arrojó la evaluación fotos 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 con la cámara mini risotron tratamiento Innova se ve los vellos absorbentes se ven las emisiones de las raíces secundarias ¿verdad? ahí la en la epidermia del periciclo de la raíz en el testigo pues se ve la raíz un poco oxidada a lo mejor podría ser la aplicación de algún fungicida químico algún insecticida químico algún exceso de humedad ¿verdad? entonces este tratamiento Innova contra testigo monitoreo con la cámara mini risotron este otro trabajo más fue demostrar la efectividad biológica de los biostimulantes igual Radio Grow Nutrisol Biofusil Risotekis en el desarrollo de la radicular de la piña eso fue precisamente en el rancho de Raúl Zuculoto el nombre del usuario final José Luis Zuculoto que es el padre de Raúl que tenemos el honor de que nos acompañe hoy también en la plática en el evento la localidad fue Rancho El Mangle en Loma Bonita Oaxaca una hectárea cultivo piña variedad de M2 número de aplicaciones este intervalo de aplicaciones dosis producto etcétera más o menos igual 20 50 90 y 130 días después de siembra iniciando con Radio Grow Nutrisol y Rizzo la segunda Nutrisol la tercera Nutrisol Radio Grow y Rizzo TX y una cuarta con Nutrisol las dosis fueron de Radio Grow igual 2 litros Nutrisol 3 Rizzo TX 2 kilogramos y Nemarruz 2 kilogramos por hectárea las variables agronómicas este peso total peso de jaré peso de tallo y peso de raíz tratamiento Innova versus tratamiento comercial seguimos las fotos con la cámara mini Rizotron otra vez tratamiento Innova tratamiento comercial químico ahí se ve la cauterización de la raíz de la parte derecha como está oxidada como quemó los vellos absorbentes en la foto de abajo de la misma manera podrían ser varias circunstancias a lo mejor la aplicación de algún nematicida químico muy fuerte un insecticida o un fuquicida etcétera y en la parte izquierda vemos la sanidad radicular la vellosidad la emergencia de raíces secundarias una tercera este el proceso de demostración igual con nutricor Radigrow Rizot y Nemarut recordemos que estamos en la oferta de valor de rendimiento perdón de desarrollo y sanidad radicular entonces los productos van enfocados a la raíz todo lo que es bioestimulación radicular y sanidad radicular las dosis 3 litros de nutricor 2 litros de Radigrow 2 kilogramos de Rizotekis y 2 kilogramos de Nemarut este trabajo se realizó en el rancho del compadre con el ingeniero Tiófilo Bolaños ya le presentó también parte de la información el ingeniero en su ponencia a los 30 60 90 y 120 días y al igual también mencionaba en lo que viene siendo el análisis que se mandó a realizar de suelo raíz la presencia de fusario en el tratamiento testigo comercial con el manejo que se venía dando y el con Rizotekis pues negativo ¿verdad? entonces ya demostramos en foto demostramos en variables agronómicas medidas y pues lo demostramos a través también de análisis de laboratorio que es muy importante ¿verdad? entonces nosotros otra vez para recalcar nosotros trabajamos en base a lo que adolece o a lo que le duele el cultivo somos como los doctores de las plantas no hacemos un proceso de demostración si no está la problemática primero tomamos muestra mandamos al laboratorio dependiendo de la problemática es la solución que le vamos a ofertar es una de nuestras fortalezas en INNOVA Global las fotos INNOVA testigo raíz oxidada igual y un último trabajo un último proceso de demostración enfocado igual a la oferta de valor de desarrollo y sanidad radicular fue en en Amador Rosel con Don Gonzalo Amador este fue en Ciudad Isla con Radigrom motorizor y de Marrut aquí se realizaron dos aplicaciones una a los 30 y otra a los 90 por sustitución porque el técnico usaba otro producto y le pedimos el beneficio de la duda y que nos diera este chance de evaluar los productos de nosotros los resultados los resultados peso total de planta las variables agronómicas que se midieron peso de hoja de peso de tallo peso de raíz fresco peso de raíz seco y las condiciones de siembra era si era siembra o resiembra a veces resiembra los productores cuando hay pérdida de semillas o de plantas por X o Y motivo este arriba son los datos del tratamiento del productor y abajo son los datos del tratamiento de Inovac como resumen en el peso total de la planta tuvimos arriba un 35% en el peso de la hoja de un igual 35 en el peso del tallo 45 en el peso de raíz fresco 25 y en el peso de raíz seco 25 igual este las gráficas lo que ya le mencionaba anteriormente pero graficado y no va al productor vean la proporción o el tamaño lo que he mencionado da follaje raíz área foliar y pues son locales de hecho David es uno de los productores que nos acompaña hoy por eso también la quise poner para que nos desmienta este o nos o nos confirme los resultados este dudas preguntas comentarios adelante era todo nomás era para reforzar todo lo que veníamos viendo en la mañana y las ofertas de valor y todo lo demás gracias bueno ha sido una mañana bastante productiva y no quisiera yo cerrar sin antes preguntar a las distintas sedes si hay alguna pregunta si tenemos por ahí procesada alguna pregunta equipo ángel y las demás sedes bueno este de cualquier manera si hubiese alguna pregunta por ahí también nos están pidiendo si Javier nada más quería realizar un comentario por la pregunta que le hicieron al Ingetiófilo de más o menos ajá el tiempo verdad que se llevaba para reanudar o para que se muera al menos el 50% de lo que son los pelos absorbentes o vellos absorbentes pelos o vellos absorbentes más o menos lo que se lleva en cultivos tropicales es entre 15 y 20 días para que se muera al menos el 50% de estos vellos absorbentes entonces entre 15 y 20 días eso se acomoda muy bien a las aplicaciones que se realizan con el aspersor que son más o menos entre 15 y 20 días entonces nos da chance para volver a estimular y reponer ese 50% de vellos absorbentes que se pierde 15 o 20 días muy bien también por ahí nos estaban haciendo la observación si se iban a compartir las memorias de las presentaciones si es un hecho por ahí nos vamos a hacer responsables en todas las las sedes a nuestros invitados hacerles hacerles llegar la información que se compartió en el transcurso de esta mañana y bueno si no si no hay más preguntas por ahí de acuerdo Ángel entonces vamos a vamos a dar por terminada la jornada del día de hoy nuevamente la verdad agradecerles a todos su presencia en todas las sedes insisto son tal vez una época momentos complicados pero bueno hemos procurado tener la mayor responsabilidad posible en este evento manteniendo la mayor normativa posible con respecto a temas de sanidad y seguramente la posibilidad de haber invitado a más personas en cada una de las sedes ahí estuvo lo quisimos hacer también lo quisimos hacer muy no quiero decir muy selectivo pero sí con el cuidado de no reunir a más de 30 40 personas en un lugar cerrado y eso le da mucho más valor a este tema de quienes decidieron acompañarnos presencialmente ¿no? por ahí me dicen que llegó una pregunta Ángel está en pantalla listo la aplicación de microbiológicos al inicio de siembra se mantiene el efecto cuando se realizan aplicaciones de agroquímicos lo preguntan desde Villahermosa ok sí qué buena pregunta muy interesante si en el video mencionaba de que primero siempre regularmente recomendamos realizar un barrido químico con productos permitidos ¿verdad? aunque el ING también se lo lleva sin ningún manejo químico pero también tenemos el conocimiento de todas las moléculas que pueden afectar a los microbios a la microbiología que estamos aportando ¿verdad? no va a acabar con el 100% de la población pero sí baja unidades formadoras de colonia pero por eso tenemos un manejo muy cuidadoso y nosotros nos encargamos de pasarle la relación de los productos que pudieran bajar un poco las unidades formadoras de colonia pero sí muy bien por ahí también nos hacen el comentario de que en algunos en algunos países uno de estos productos o algunos no están disponibles pero bueno es parte del trabajo lo comenté hace un momento el hecho de compartir experiencias que generen la inquietud de poder validar a nivel local nuestra propuesta de valor es parte del objetivo de este evento Raúl nuevamente agradecer tu exposición y bueno pues damos por concluido el trabajo el día de hoy un aplauso para todos aplausos aplausos Gracias. Gracias.